¡Cállese señora! Muchas gracias por el follow punk Muchas gracias Chuto mate tu puta madre ¡Eh! 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 ¡Olé! ¡Let's go! ¡Tap screen! Puzzle verification Por favor que salga, sí, let's go Let's go ¡Todo por esta mierda! ¡Esto es lo que no nos dejaba jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El puzzle de mierda! ¡Olé, ole! ¡Sí! ¡El puzzle de mierda! ¡No funcionaba ¡El puzzle! ¡Cinco horas para arreglar el puzzle de mierda! ¡Todo por el racismo contra los robots! ¡Literal, eh! ¡Que me suda los cojones! Acepto, que sí, que me robéis los datos ¡Que me suda los cojones! ¡Sí! ¡Me crashea! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Me crashea! ¡Me quito la vida! ¡Te prometo que me quito la vida, eh! ¡Me quito la vida ahora mismo! ¡Ah! ¡Crasea el emulador! ¡Sí, el emulador, por lo que he podido ver, no funciona! Bueno, por lo que han dicho por aquí ¡No va en emulador! ¡Tremenda estampada! ¡Qué rabia me da que no funcione en emulador, tío! ¡Qué rabia me da que no funcione en emulador, tío! ¡Nos! ¡Mira que manos más grandes! Me dice que dicho que fuese ofensivo Vale, combat training ¡Que te calles! ¡Tardes tanto! Vale, si no hacemos nada, pegamos masiquitos ¡Perfecto! Si no hacemos nada, pegamos masiquitos ¡Well done! Vale Vale, la autoskill activate Direction skills coach is filled Vale, que podemos tirar la habilidad Tiramos una habilidad y el resto serán masiquitos Deberían, creo Ahí está El emulador dice que no es un dispositivo seguido A mí eso me molesta mucho ¿Qué queréis que os diga? No puedo decir otra cosa Y ahora lo ultimate No puedo decir otra cosa A mí que no vaya en emulador Me parece una... Me parece una mierda Pero, ¿qué le hago? Yo no mando ¿Por qué no funciona en emulador? Pues porque la empresa es un poco gilipollas No sé si os suena Pero Bandai ya está retirando Eh... Ciertas... Ciertas seguridades a la hora de jugar en emulador El tema del Dokkan Hasta hace poco se podía jugar en emulador Y supuestamente ya no se puede Porque te meten Band Pues aquí directamente no se puede No me gusta No me gusta, es lo que hay A mí no me gusta Pero es lo que hay Yo eso no lo puedo controlar Por el tema de autoclickers para eventos El autoclicker lo puedes tener igualmente en un móvil A mí no me parece... A mí no me parece perfecto ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero el emulador por comodidad Porque yo cuando estoy en el PC Prefiero estar pendiente de la segunda pantalla Que estar pendiente de mi pantalla La segunda pantalla Y mirar para abajo para el móvil ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo una gilipollez Que a día de hoy te nieguen jugar en emulador Me parece una gilipollez enorme ¿Estás reroleando? Estamos de camino al reroleo Autoclickers hay en todos lados Si se quiere hackear el juego Lo vas a hackear en todos lados No hace falta que sea un PC No hace falta que sea un emulador Las empresas no deberían banear el emulador La fuente del... 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 Del Shippuden Storm Bakugo no es primer error pero solo Hasta que no caiga en Bakugo y Ochaco no se para Esa es Bakugo, Momo, Ochaco Bakugo, Momo, Ochaco Esos son los buenos Los juegos de Nintendo no dejan emulador El Dragon Ball y el Pokémon Master 6 no te dejan Pero es que no le veo sentido No le veo sentido, te lo prometo Es que me parece la mayor gilipollez que he visto en mi vida Menos mal que supuestamente está cerca El tema de Google Play para PC De verdad, es que me parece una gilipollez Te lo prometo Te lo... Te lo prometo que no lo entiendo Es que no... No lo entiendo No lo entiendo Me parece una gilipollez enorme Menos mal que el Google Play para PC está cerca, macho Me están contando toda la historia, eh Qué guapo Hace falta descargar los 2,5 GB para el error El mínimo Descarga el mínimo No hace falta los 2,5 GB Yo como no voy a desinstalarlo Ya lo descargo bien Mierda de intento Es que no sé Este tipo de... 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 De racismo O sea, a lo mejor hay gente que no puede jugar en un móvil ¿Qué emulador recomiendas? Siempre BlueStacks BlueStacks es el mejor emulador que hay Soy yo chanto, no, ne Me van dos FPS en mi calculadora Claro, es que a lo mejor hay gente que no tiene disponibilidad de un móvil bueno Para jugar ¿Por qué le molesta? ¿Por qué si tiene un PC bueno no puede jugar? Si va a hacer lo mismo Que no sé, me molesta, tío Sí, pero cargaría, Neku Cargaría todo el rato Cargaría cada personaje nuevo Se piensan que todos los juegos son el Candy Crush y pesan medio giga Es que no sé No sé, limitar a día de hoy el hecho de que tus jugadores puedan acceder a tu juego O sea, limitar la accesibilidad de tu juego a tu audiencia Me parece de ser turbo gilipollas ¿Qué quieres que te diga? El BlueStacks de 64 sí que está en la Google Play Sí, está en la Google Play Pero no puede jugarlo porque crashea Voy a intentarlo yo, ¿vale? Pesa dos gigas, ¿no? Sí, dos gigas y algo Creo que como mucho tres Juegos varios Voy a probarlo yo también, pero vamos, que va a clasear Estoy intentando entrar en BlueStacks de 64 que va en 50% la descarga BlueStacks de 64 que va en 50% la descarga ¿Alguien ha llegado a ese punto? Hostia, que tengo la pestor japonesa y estaba descargando el japonés Bien hecho Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj volador si vas con 64 GB 64 GB ¡BARRIO! ¡TOO! ya sabemos juego a Twitch Toga está de UR creo que no muchas gracias Barrio te suscribiste ayer si no recuerdo mal muchas gracias por eso son te besando bebé arigató cosa y demás creo que Toga no está disponible de UR aún Baku ou Uraraka muy buen redroll yo no voy a no voy a parar hasta que me salga lo gordo pero así de claro te lo digo no voy a parar hasta que salga lo gordo es fácil el redroll si spameas y ya está te deja descargarlo si usa 64 GB pero no te deja jugarlo que absurdo es tío que puta gilipollas te lo prometo qué redroll es el mejor Bakugo Bakugo Momo y Uraraka Bakugo Momo Uraraka es lo mejor que puedes sacar si solo te sale Bakugo lo aceptas no yo mínimo aceptaré mínimo dos o sea aceptaré un Bakugo Momo no aceptaré dos URs no acepto ninguna combinación que no sea Bakugo Momo y luego tres URs me lo pienso dale Cridke esa es Shigaraki y All4One juntos en buen redroll son buena combinación son dos personajes combo están bien pero no creo que sea lo más óptimo que las tú ya te adelanté a ver mi Wi-Fi no va muy allá la verdad es que el router no tengo al quinto coño bueno el router realmente es que estoy conectado a un PLC y el PLC va pocho cuántas multis tenemos no lo sé cuál es la boca y sacar la azul no sé si hay más creo que solo hay uno ¿cuánto ibas haciendo el redroll? aún no lo he descargado aún no lo he descargado se acaba de poder entrar al juego y si te sale URs 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 es un muy buen redroll pero no creo que me lo quede URs si sale mira si sale URs URs y todo y otro personaje me lo quedo si sale Bakugo Momo me lo pienso y si sale Bakugo Momo cualquier cosa obviamente me lo quedo a mí me gustaría tener tres URs no por nada realmente me da igual si son los top tier Bakugo y Todoroki aceptable está bastante bien el redroll es muy sencillo es darle al botón y ya está y te hace el multi Midorilla UR le doy a redob Hox UR me ha salido en el multi casi 5 horas nada espera a que se abra el juego hemos jugado al Wardle y poco más buenos días no pasa nada hombre buenos días Bakugo Momo con la droga Bakugo Momo es top los dos Midorillas UR eres un pringado venga va que ya estamos ahí ya estamos ahí let's go no no tienes que desinstalar nada es un botón que le das otra vez a repetir Momo Kirishima y Aizawa está bastante bien eso está bastante rico eso está bastante bastante rico no te voy a mentir se le da a redu eso me salen dos todo el rato Bakugo y Momo son azules así es Bakugo y Momo son azules vamos cállese tap screen yes empezamos con el concepto de re-roll vale esto es un regalo por haber trabajado tan duro puedes practicar puedes darle todas las veces que te dé la gana vamos allá ojo ha salido ahí brilli 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 ¿no? en el primer multi los dos Bakugo Uraraka Bakugo Momo fueguito ha salido fueguito ahí está ole no hay cartas de stats en el multi de inicio creo que no me va un poco petado también te digo me gusta me gusta me gusta si le doy ok sin querer nueva cuenta tremendo sal tremendo sal pato no hombre no ya empezamos mal empezamos mal gente skip ojo mira un Deku menuda puta mierda redu ¿cuántos renovamos? este es el primero traje tocho UR garantizado no sé si hay UR garantizado en la tirada eso hay una carta que se llama Gintolker UR así que entiendo que sí 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 ahí ya lo hemos visto creo que era que es la buena la verde creo que no hay otra el come pelos jajajajajajaja el Aizago está guay a ver todos los personajes tienen su mecánica ¿vale? o sea no hay ningún personaje por sí solo que sea una mierda Excepto los Dekus Porque se quitan vida ellos solos Pero no hay ningún personaje que sea malo Mira, Uraraka No hay ningún personaje que sea malo per se Bakugo, Uraraka y Todoroki Quédate esa cuenta, muy top, muy buena Esa cuenta es muy buena, eh Bakugo, Uraraka y Todoroki Están muy bien, eh Oye, quiero esquipearlo, por favor Gracias Kirishima, nada, reú A ver, es rápido, esto es muy rápido Tres Kirishimas seguidos Como a mí me gusta Nada Redú Llevo cuatro Ahí vamos así Eh, all for one Nada Y así, hasta que os canseis ¿Qué es el Memory? Los Memory son cartas estadísticas Muchas gracias por los follow, gente Mira, Momo Lástima que solo salga Que haya salido sola Bakugo con Dupe, Kirishima y All for One ¿Cómo lo ves? Me cago en Dios ¿Te han salido cuatro? Mira Dos ¡Dos Bakugos! ¡Aaah! No Bakugos, hostia Dos Bakugos y... Y... Hostia No quiero Dupes Quiero personajes distintos Los Dupes rentan en este juego No lo sé Entiendo que sí Obviamente como en cualquier juego Los Dupes van a ser útiles All for One otra vez Los Dupes van a ser útiles Como en cualquier juego El sueño húmedo de cualquier ludópata Literal, ¿eh? A ver Ya Curve sacándose la cuenta perfecta En 10 minutos Como siempre Sí, traje game Bago y Kirishima Está bien A ver Es que es mejorable Sin más Es mejorable Está bien Sí Pero podría ser bastante mejor A ver ¿Qué ha sacado el men este? Carta de stats Shigaraki Bakugos Unaraka A ver Es que son personajes Que no comban muy bien entre sí, ¿no? Pero está bastante bien No es nada mala ¿Cuántas veces puede hacer reroll? Hasta que te salga de las pelotas Kirishima A tomar por culo Puedes hacer reroll De forma indefinida ¿De cuánto es el drop rate? No lo sé Porque en el multi de inicio Ojo Bakugos y Aizawa, ¿no? No, Bakugos y Shigaraki Nada No quiero esto Aizawa ¿Hox es bueno? ¿Hox está bien para el PvP? Bakugos y Aaraka ¿Me la sigo jugando? Pero así Yo no me la Yo me la seguiría jugando La ludopatía es fuerte en mí Quiero decir Tampoco cuesta tanto Hacer reroll O sea Podemos tirarnos aquí Bastante rápido Ya todo lo aquí Y nada ¿Dónde se descarga? En Google Play Nada ¿Qué espera sacar? Mis posibilidades son Eh... Bakugomomo Bakugomomo Eh... No me sale Bakugomomo O Todoroki Todoroki Uraraka O tres personajes Que me gusten mucho Pero las combinaciones son Bakugomomo Todoroki Uraraka Hostia puta Tres urs Dos cartas de stats Su puta madre ¿Qué emulador usas? No utilizo emulador Estoy en el móvil En emulador parece que crashea Because Bandai Y sus cosas Muy grande el botón de ok Sí, la verdad es que es un poco incómodo Lo que espero es que darle al botón de ok No te mande directamente Al tal Que te pide una confirmación Sería un detalle La verdad Bakugomomo Todoroki Uraraka Quédatela Definitivamente Cuentote Cuentote Eso está muy bien Bakugomomo Todoroki Uraraka Está de puta madre Yo me la quedaba Cien por cien ¿Momo Uraraka qué tal? Son dos supports Mira Momu Uraraka Momu Uraraka Y carta de stats Yo no me la quedaría Necesitas un personaje que pegue Bakugomomo Bakugombo Deku R Endeavor SR Y la del sonido SR Bueno a ver Las SR no vamos a contar Las SR son de pringados Uraraka Momu Y Deku No Bakugombo Hox Memory Bakugombo La voy a poner por culo No me gusta Las Memories no cuentan Aceptar Memories es de pringados Sigara Kiyon A ver esa combinación está chula Deku Shigaraki Uraraka Y Aizawa Hostia es que 4 Yo a 4 igual no le diría que no A 4 no sé si sería capaz de decirle que no Yo igual con 4 caería Momoyo Chaco está bien Son dos supports Yo no creo que dos supports Te merezcan la pena tenerlos Que está bien Sí Son dos muy buenos supports Más adelante tendrás más cositas Pero yo no me quedaría con una cuenta con dos supports Uraraka y Bakugo El objetivo es Una de las dos combinaciones Uraraka, Todoroki Y la Go Que es Momo, Bakugo Uraraka es el support de Todoroki Y Bakugo Y Momo es el support de Bakugo Uraraka, Todoroki y Hawks Eso está Eso está bien Eso me gusta Mejorable Porque es mejorable Pero está bien Mira, yo acepto Yo acepto Acepto Todoroki Uraraka Si sale Bakugo Y acepto Momo Uraraka Y acepto Momo Bakugo Si sale cualquier cosa más All for one es bueno All for one De momento No creo que sea la gran cosa Porque de momento All for one No tiene muchos personajes A los que boostear Bakugo Está bien Pero no es lo más interesante Momo y Bakugo Es una, ¿no? Si, Momo y Bakugo Es la mejor La mejor combinación Es Momo y Bakugo La segunda mejor combinación Es No me sale Todoroki Uraraka Es que lo he repetido Tantas veces Que ya se me está Bubeando el cerebro Bakugo Con Momo Uo Chaco, ¿verdad? El reroll Go Es Bakugo Momo y Ochaco Ese es el reroll Go Muchas gracias por los follow, gente Gracias Gracias Bakugo Momo Shigaraki Uff Mejorable Es que Shigaraki No te va a ayudar de mucho Si he aceptado ¿Cómo puedo volver atrás Y hacer reroll? Creo que tienes que borrar el juego Mira Hawks Hawks A mí no me ha salido Ninguna combinación aún buena Toda la mañana Mantenimiento Y toda la tarde reroll Pues no La vida soñada La vida soñada La vida mejor La vida soñada La vida mejor Estamos como queremos Ah, sí que pone el drop rate Oye, ¿dónde están vuestros cuatro rerolls? Que yo no he visto ninguna de esas Es que es difícil Vale, te garantizan un SSR Te garantizan un UR personaje Eso sí Me sale todo al revés Sularaka Bakugo Mabo todo Rocky Mira, Ularaka A mí de momento No me ha salido ninguna combinación decente Sí, ya lo sé Eso es el Actelita Eso es porque estás jugando en emulador ¿Verdad? En emulador está capado Cosa que me molesta muchísimo Pero no es algo que pueda Que podamos cambiar nosotros Yo desde mi punto de vista Y desde mi humilde situación Y... Y posición Yo voy a hacer ruido A mí me gusta molestar Y a mí es algo que me molesta A mí es algo que personalmente Me molesta No poder jugar en emulador Si gana aquí todo lo que el 4-1 No nos sirve ¡Soy un desgraciado! No sé dónde saca los cuatro rerolls No me salen más de dos Me pasa Donde están los míos Ya no, cacha Menos mal que puedes sacar todo Menos mal que puedes esquipear Toda la animación También te digo Si no me estaría quitando la vida Me pasa lo de low security en el móvil Lo tendrás ruteado Es que no sé No entiendo mucho de... No entiendo mucho de dispositivos móviles Pero entiendo que puede estar ruteado O algo así Es que no lo sé Nada, que no saco... ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos Aizaguas! Baku, Omitoria y Forward Midoriya es una mierda Repudiar a Midoriya, por favor ¿Qué hace? Es que a mí me salió Sí, la verdad es que sí A mí también Si luego Baku y Hawks ¿Me lo quedo? Está guay Yo es que... Buah, es que soy muy Gribi Si me sale combinación de dos Y me sale un tercero Voy a querer un cuarto Porque soy un cochino No lo puedo evitar Me puede... Me puede el... Me puede el Gribi No lo puedo evitar Es que es tan... Es tan satisfactorio Tener cuatro Nada más empezar Joder, yo lo quiero Yo quiero cuatro Yo no quiero tres Yo quiero cuatro Tener tres es depringados Tener tres es depringados Si no... Si no tienes cuatro Nada más empezar Eres un puto parguela Memory Bakugo No, no lo hagas Las memories que tengan Al personaje en cuestión No significa Que buffen a ese personaje En cuestión Que te salgan los dos combos El reroll Goz Goz, Goz, Goz Goz, Goz Bakugo Bakugo Momo Uraraka Todoroki Ese es el reroll Goz Ese es... Dios Eso es Hacerte cuatro pajas ¿Para qué quieres cuatro en equipo? Si solo entran tres Para hacerte dos equipos Yo quiero que salgan las diez URs Hay una probabilidad Probabilidades hay Las probabilidades existen Lamentable reroll mío Los dos Dekus Quédatela Joder Me está enfadando Solo sale uno Imagínate si tuvieses que borrar los datos cada vez Sería increíble Me quito la vida A la primera que me salga un reroll medio decente Pero como es tan sencillo No se me está... De hecho voy a controlarlo con el ratón Que se me está haciendo un poco pesado la verdad Dios, qué placer, eh Debo seguir a Araki Me da igual todo A ver si te gusta un personaje en cuestión Adelante Yo te apoyo Mira La de Bakugo Está bonita, eh Es muy bonita esta carta Reboot Bakugo y Momo es bueno Bakugo y Momo es la combinación por excelencia La sombra... Sí, me ha pasado, me ha pasado Y encima como dice todo el rato Kachan Pues me está molestando Porque me está liando ¿Cuáles son los buenos? Lo repito por cuadragesimo quinientas Cuatrocientas mil veces ¿Vale? No me lo hagáis repetir Una cuadragesimo quinientas mil una vez Por favor Me empieza a doler una garganta La combinación perfecta Es la combinación azul Que es Momo con Bakugo La segunda combinación Goz Es la combinación De Uraraka con Todoroki Una combinación increíble sería Cualquiera que incluya A esas dos cartas Y con suerte Una más De esas Ponla abajo el directo No lo voy a hacer Sí, pasa que sabe mucho Para una vez que se dé algo He leído, ¿vale? Todoroki, Oshaku y Tomura Está guay Me gusta Mejorable By the way ¡Sólo me sale uno! ¡Qué bonita esa carta! ¿A por qué es Monero? No me quedo claro A por tu puta madre Ha salido una OR By the way ¡Sólo me sale uno Todo el rato! Sí, y a mí Yo también me lío Un ataque A mí me pasa Cada vez que tengo que decir Sigaraki Me tiro tres años Pensando en el puto nombre De mierda ¿Cómo burro una cuenta? Entiendo que borrando Los datos del juego Full multisalvares de STR Hay que esperarse al banner De Deku Air Force Para tener Momo, Bakugo Y Deku Air Force Y eso ya es un equipazo Si me salen los dos Deku Le doy a Ock Así es Me salió Momo, Bakugo Pero soy un tryhard Así que hay que quedarse Todo el líder rodeando Así me gusta ¡Eso es el espíritu! ¡Joder! Ese es el puto espíritu Coño Te sale la combinación perfecta Y con el STREN Le das alrededor Va a ocurrir Sé que va a ocurrir Pero como solo me sale uno Todo el rato Pues no pasa nada Moago, Todoroki Pero por la evidencia Puede ser Puede ocurrir Puede llegar a ocurrir Me lo creería Vamos a dejar Tranquilamente Un Un este Una animación Vamos a dejarla Me estoy cansando Solo me sale uno Todo el rato Haz algo Me pasa lo mismo a mí Dos UR Dos crisis Si se te descarga el móvil Te deja con los personajes No lo sé En muchos juegos En muchos juegos Te devuelve a la pantalla final Del multi Me va un poco irregular Solo uno Solo me va a salir uno Me tocó ese SUR Es la primera multi Me la quedo No Y este también Pienso que es Bakugo Este también pienso Que es Bakugo Cada dos por tres Me molesta Me incomoda Bakugo Era cakerísimo Me lo estoy pasando Triple Bakugo La puta madre Las putas cartas de stats Que no quiero No puedo Mis dedos no lo soportan Yo ya me Me ha acomodado Joder Solo sale uno Todo el rato Me salió Me salió Me salió Bakugo y Momo Con una Memory UR La trajardeo Borro la cuenta Aunque así se Yo no aceptaría Solo dos Ni de coña Por muy combo que sea Me sudo a los cojones Me niego Aceptar dos es de paraguelas Es que no me voy sin tres Quiero tres goz O cuatro muy pochos Quiero o tres goz O cuatro muy pochos Aceptar cualquier otra cosa Es ser un cobarde Cuatro o nada Así me gusta Estoy orgulloso de mi chat Joder, sí Luego sube vídeo Sí, aquí estaremos Esto seguramente lo resuma ¿Por qué no? Es content ¿Cuáles hay que buscar? A Naruto Six Pads Triple R de Memories Pum, me la quedo Me voy sin Bakugo Araka, Todoroki y Momo Ah, no me voy Vale, vale Me gusta esa actitud Me gusta Esa actitud es la buena, eh Esa actitud es la buena Es que bonita Ah, que bonita Qué chula El de puto estado Empiezo a confundir nombre Dos de incursión for one God Me han tocado Cuatro de Me empieza Me empieza a no creer Vuestras palabras Menos de cinco Bacugo Bacugo Momodeku Bacugo Momodeku Es de pringados Acepto tres gods Tres gods O cuatro pochos No me voy sin No me voy sin cosas chulas Es que no me Tres gods o cuatro pochos Mbappé y Messi Tres gods o cuatro pochos Y todo el rato Me está saliendo uno Creo que no me ha salido Tres ni una sola vez Pues vamos para rato Esto ya está la verga Yo no lo sé Gorkasu Yo no lo sé Siento no poder ayudarte Tirar aquí es infinito Si es el multi del reroll Puedes tirar hasta que Se te cansen los dedos ¿Quién no saqué cuatro URs? Es francés Urara catadorico Debo ir a memoria UR Me la quedo Está bien Está bien Está bien Ojo Grunk Couple Momo Momo All for one Y hox Curiosa combinación Rerolea Es que no sé Si es buena suerte O mala suerte A ver Yo creo que el secreto Es que el juego No lo tienen acabado Y han dicho Escúchame Saca solo la parte del multi Si van a quedarse ahí Sácalo ya No lo tenemos acabado Pero créeme Se van a quedar ahí Nadie se va a mover ¿Quién va a jugar? Si lo que quieren es sacar personajes Que pueden tirar un multi infinito Pues nunca jugarán Por cierto Esta carta es muy bonita Me ha salido otro dolor Bastante nice Le he dado a Redu Bien hecho Qué bonitas son las cartas Espero que estés orgulloso Estoy orgullosísimo Muchas gracias por el follow Reds Oye no me ha preguntado Le he dado a Redu Y no me ha preguntado Tiene el link de tiro Y me puede decir Cuáles son los mejores Momo Bakugo En combinaciones ¿Vale? Momo Bakugo God Tier Segundo Tier Uraraka Uraraka Todoroki Y mi recomendación Es quedaros con Momo Bakugo Y uno de los otros dos A ser posible Uraraka O Todoroki Uraraka Y uno de los otros dos Mínimo Tres Goz O cuatro pochos Lo sigo diciendo Así es Curo con Nodachi Escribe Top Tier En pantalla Goz Top Tier Goz 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 Top Tier Goz No puedo parar Mi cerebro Hasta que no saqué Los cinco No me voy Bakugo Momo Todoroki Ese error está muy bien Ese error está muy bien Momo Bakugo A tomar por culo Las multis Pero David Eres un pringao Me estás diciendo Que no vas a No vas a sacar Más de tres Personajes UR Eres un Puto pringao David Me estás diciendo Tal cosa Te veo siendo Un puto pringao A mi no me sale El puzzle Para saber Que no soy Increible Increible Estamos Tontos Eres un pringao David ¿Cómo que aceptas Dos Tristes URs Dos franceses URs Uy casi le doy a O ¿Qué? Uf Bakugo Oranaka ¿Qué hago? Rerolear ¿Qué pregunta de mierda Es esa? Nada Hasta que no saqué Diez URs Nada Bakugo Kirishima Old Y memor Y pocho A tomar por culo Yo he descartado cinco veces a Bakugo y Momo Son de Fran Quiero apuntar las combinaciones A ver Espérate Voy a Voy a Voy a hacer lo que había dicho Voy a hacerlo ¿Vale? ¿Cómo que no tenéis un número de URs de al menos dos dígitos? Re Rol A mí me duele mucho la cabeza Combis Vale Impact Momo Bakugo O Todoroki URaraka Y ahora Añadimos el condicional Si no sacas Al menos Tres de esos Eres Francés Bueno Vamos a poner eso Eres un Parguela Y lo voy a Cada uno Ahora vamos a hacer esto Transformar Ajustar a pantalla Lo ponemos tal que así Aquí ponemos esto No tendría que haber ajustado a pantalla la verdad No ha sido una muy buena idea ajustar a pantalla la verdad Y ahora aquí En el texto Le metemos un filtro De movimiento De desplazamiento Horizontal Y ahí está Ahí lo tenéis Ese es El objetivo a llegar Maravilloso Maravilloso Tío Me tiembla el párpago Un Bakugo Y dos momos Esos son de pringados Los dupes son de pringados Bakugo y momo and on Bites Eres un pringado Eres un parguela Lo ponen Lo ponen en el este All for one y Todoroki ¿Qué tal? R-roll Uraraka hox y momo Más un memory Basura Supuesto puzzle que hay que hacer Verificación Solo me sale arriba Ocas Un desgraciado No lo sé No lo sé Joder Es que me Lo siento por reírme De verdad No quiero No quiero Es que me hace gracia la situación Me tocó 4 memory Y un Deku ¿Qué edad de esa cuenta? 5 UR Es la puta madre Mira La tomo al burbudo Echate un vistazo A las noticias de Twitter Me la quedo A ver Vamos a ver eso Me pase el juego ¿Qué? Ah bueno Esta cuenta es pocha No son 4 UR Pero esta cuenta es pochita Esto son ¿Quién eres? Just Leaks Just Leaks Eres Eres David U La cuenta es pochita David Pabila A mí en Bluestacks No va en emulador Tristemente No va No va en emulador Puede ser Puede ser Que la Momo Le tenga manía a Bakugo Es probable Bakugo y Iraraka Esos pochos Sí, correcto Las combinaciones Son las que están ahí Momo y Bakugo O Todoroki y Iraraka Esos son Su support Y su DPS Por lo que Bakugo y Iraraka Es pocho Y Momo Y Todoroki Es pocho Todoroki y Iraraka Es hox Lo acepto Tú sabrás Lo que deberías aceptar Es que ese acepto No lleva H Mi DPS Entra de apoyo Bien hecho ¿Qué tal Pepe? Mierda Vamos a Iraraka y Deku Uraraka Hox Basura ¿Tenemos prisa? No tenemos prisa Yo no sé O sea ¿Tenéis prisa? Basura Basura Alford Wanshi Garaki No valdría Con algún SR De la liga A ver si quieres Un parguela Te puede valer Pero sigo diciendo Que no merece O sea A ver si Vamos a ser honestos Cualquier mierda Te va a servir Para avanzar en el juego Luego Si quieres Tener un equipo Medianamente decente De cara al PvP Y empezar fuerte Que al final En este tipo de juegos Lo más importante Es empezar Lo más fuerte posible Para rankear Rápido Y luego No tener que rankear Cuando todo el mundo Está fuerte Lo mejor Es que prioricéis Este momento De estrés De reroll Constante Y saquéis El mejor equipo posible Lo pone ahí Si no sacas Al menos Tres de esos Eres un parguela No me hagáis repetir Baku y todo lo que Reroll Baku y todo lo que Es una mierda ¿Estás haciendo tu reroll? Así es En el tipo Bastante seguro Eso no lo sé Le están pasando A más personas Y no sé por qué No, pero eso va a pasar Con todo Berchi Eso va a pasar Con todo Vaya Los bombes Goz Todos los juegos A la larga Van a cerrar Vamos a pasar el link De la página De Ultra Impact Exclamación MHA Ah, duele dedo Tres Memories Raraka Todoroki Eso está guay Es que al final Las 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 Memories Pensad que Que van a venir bien Según qué situaciones Pero vamos Yo no buscaría eso Me ha asustado Digo Mirio Me ha salido Mirio ¿Qué cojones? No puede ser Que es percibible sacar El error Lo pone ahí abajo Mi bro Justo a mi izquierda A mi izquierda No a mi derecha O sea Es a mi izquierda En la imagen Es a mi izquierda Pero está a mi derecha Está a vuestra derecha Está a mi izquierda A vuestra derecha No Las combinaciones Las tenéis aquí Insisto Podéis hacer lo que queráis Y al final Todo va a ser viable Y vais a poder jugar Tranquilamente Pero yo os voy a decir Lo óptimo Lo óptimo es Lo que veis aquí ¿Vale? Esto Esto es lo que veis ahí Bakugo con Momo Todoroki con Raraka Vayamos que os estoy cogiendo Imagínate si tuvieses que borrar datos Yo estoy feliz Por lo menos no hay que No hay que hacer Barbaridades Bakugo Todoroki Y all for one Redu Literal Y ya está Y aceptas que eres un parguela Si lo aceptas ¿Importan los colores de los PJs? A ver La cosa es que los colores de los personajes Implican Pues bueno Que el personaje lo va a bustear Etcétera Claro que importan Casi 600 La madre que me parió O sea Muchas gracias gente Bienvenidos De verdad Muchas muchas gracias No suele ser habitual Tener tantísima gente en directo Pero es un placer Teneros por aquí A ver si este juego de My Hero Academia No lo abandonáis A los dos días Sería un detalle Por vuestra parte Y si abandonáis el juego No me abandonéis a mí Que yo os quiero A mí me gusta teneros por aquí Ah Dime Mario Perdóname Vuelve a ponerlo Porfa Mira Twitter A ver que opinas Posteadme las cuentas Si queréis por Twitter Y yo leo En la persona que lo ha posteado Y digo Si me parece buena O no me parece buena Si os parece guay Me parece algo interesante Que hacer En otro juego Me pareció muy pocho Con razón Al escuchar el error Unas 5 horas Creo que el mismo sonido El 7DS con los dupes El sonido de la moneda Hostia Puede ser Puede ser Puede ser Momura Maldito juego francés No hablo porque me da palo Si yo eso lo entiendo Perfectamente Pero el Prime Lo podrías tirar También te digo No no hablo porque me da palo Coño el Prime tirado A ver La cuenta de David Vamos a ver Que nos trae la cuenta de David La cuenta de David Es Hawks Esto es una mierda Esto re rolealo Dale a Redux Ya Me estás ofendiendo Eso es una mierda Eso es basura Momo, Makugo y un Memory A tomar por culo Es el Gachabacho Gachabacho Joder macho Que os pasa hoy Redux Si acepto esto Soy un parguela Todoroco y Uraraka Yo solo aceptaré Tres En el caso de que sean En el caso de que sean Uraraka Todoroco No Uraraka Bakugo y Momo Solo acepto Tres En esa situación Si no No me voy De aquí ¿Quieres sacar los cuatro? A ver si saco los cuatro Serían preciosos La verdad Bakugo y Momo Uraraka Hostia Eso está muy bien Yo me quedaba con esa Mark Esa está muy bien Yo me quedaría con esa Quédate con esa Quédate con esa O sea Está muy bien ¿Cómo va a ser Reroll puto? Estoy cansado De darle al click He desechado ya Varios rerolls potentes Porque aceptar otra cosa Es un parguela El Sopla Nunca es del nego Tiene el rey Subido Me tiene los banners Actuales de la japonesa Te puede salir Todos los personajes De la JPN ¿Vas en serio? Pues eso no me No me termina de gustar Chubisakoba Kumu Kirishima Y un 5 rerolls A ver bro Pero aceptar eso es Aceptar la mediocridana Está bien Los banners que están ahora Son buenos Yo esperaría al Deku Pero me acabáis de decir Que en el banner de inicio Están todos los personajes Yo no me volvería loco Yo no me volvería loco Gastando Luego haced lo que queráis Al final Cada uno que haga lo que quiera Pero yo no me volvería Loco gastando Le ha salido más gente Chakas Le ha salido más gente No sé muy bien Cuál es la razón Pero le sale más gente Acabo de Rolear Bakugomobu y Todoroki Jodido Francés Y eso que me hace Mucha gracia Y no me debería Hacer gracia No me debería Hacer gracia Creo que es la primera vez En mi vida Que le estoy dando Tanto al click No me gustaría Poder ayudaros más Pero no puedo A ver Berks ¿Qué tenemos por aquí? Berks dice Que le tienta Una cuenta Con doble Bakugo Y Momo Eso es de franceses Quita 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 Nada Nada No aceptes eso Es una trampa Yo digo No acepto Nada peor Que tres UR Siendo Bakugo Momo Y Uraraka No lo acepto Doble Deku Una puta mierda ¿Qué pasa, Revilla? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Guapetón Buenas tardes ya, ¿no? Son casi la una Llevamos ¿Cuántas horas en directo? Sí, sí, sí Le di caña Le di caña al final Le di cañita Estuve jugando cuatro horitas Cinco UR está bien Cinco UR está bastante rico Nudo Cinco UR yo lo firmo Si salen cinco UR Y dos son Deku Yo me los quedo Bakugo Momo Todoroki Eso está bien Pero yo preferiría Bakugo Momo UR Bakugo Momo Todoroki Es subóptimo No sé, ¿eh? No sé, no sé, no sé Pero está bien Pero está Pero está al mismo tiempo Podría ser mejor ¿Sabes? Entonces es difícil Porque aceptarlo Implicaría saber Que eres mediocre Casi seis horas Y más que por lo visto Esto es todo para largo También te digo Que esto tiene bastante Pinca de ir para largo Sajeh, Hawks Los dos Deku y Haraka Seguimos con el reloj Bien hecho Joder Aquí no nos han enseñado A perder 10 UR Está bien No Si tienes al menos Una memoria No sirve de nada Ya sabéis Si queréis pasarme Vuestras cuentas Que tengáis alguna duda seria Sobre alguna cuenta Que hayáis sacado Etcétera Si me la ponéis por Twitter La veo instantáneamente Y... Y lo vemos Y os digo mi opinión Sincera Yo os estoy trolleando Mucho en el directo ¿No? Pero... Pero... De verdad que Puedo llegar a aceptar cosas Cinco horas de mantenimiento Diecinueve de reloj Las que hagan falta Me cago en la puta El dedo va a estar Con el... Con el All for One Basura Tremendos cinco URs Pero dos Dekus No saco más dedos PJ Yo he sacado... Creo que no he sacado Tres PJ nunca Momo más Bakugo Me lo quedo Yo... A ver Esa es la mejor combinación Te la puedes quedar Pero yo... Es que no lo acepto Momo Bakugo Es la mejor combinación Del juego De inicio Es la mejor combinación Pero aceptar dos Dios Hueles muy mal Es que es aceptar Aceptar que... Que no puedes Que no eres capaz De... De... De mirar más allá Del plus ultra No estás siendo fiel Al lema de la serie No puedo parar Dani No puedo parar No me sale lo que yo busco Bakugo Shigaraki Momo Medio Medio Por supuesto Por supuesto Definitivamente ¿Qué te garantiza a ti Que en ese banner Tantocho Con las cosas que vayas a conseguir Y las monedas que vayas a conseguir Sacarte a varios personajes Aprovecha Que este reroll Es gratis Irrepetible Hasta la saciedad Y vas volando Y no necesitas sacar nada Que si tiras cuatro multis al banner de inicio Y te los comes todos vacíos Los disfrutas ¿Por qué? Porque tienes tres personajes UR ya Bakugo Momohox Mediocre Es como el melee verde de la Natsu Hay que sacarlo sí o sí Aunque sea literal Sabemos que dentro de dos semanas Bueno He visto gameplays de PvP De este juego Y Bakugo Momohox Se sigue usando ¿Vale? Pero Pero bueno Un puto mido ¿Quién es mido? ¿Cuál es el mejor reroll? Lo tienes por aquí El mejor reroll El mejor ¿Vale? Bueno El mejor reroll serían Diez personajes Diez UR Pero siendo De las formas Más optimistas Posibles Buscando cuatro UR El mejor reroll Bakugo Momohox Todoroki Uraraka Eso es Eso sería Dios Bakugo Uraraka y Todoroki Eso está bastante bien La verdad Eso está bastante bien Me ha salido mi orilla Disfrutado Rerrolea Bakugo y Momoh Me marco un francés Eres un cobarde Van a pensar que somos Full racistas Y aquí son Yo no creo que haya racistas Por aquí ¿Vale? Ah que tiene PvP Sí Creo que de inicio No by the way Me acabo de dar cuenta Que se puede jugar Que ya se puede jugar ¿Cómo se hace reroll? Entras Lo descargas Y cuando veas Que lo que te ha salido En el reroll Es una putísima mierda Le das a Redo Y ya está Los memorísimos ¿Qué es eso? Sí Bakugo y Momoh La pecho frío Eres un cobarde Eres un cobarde ¿Quién me está llamando? Estoy haciendo reroll Estoy haciendo reroll En el My Hero Ahora no puedo Lo siento mucho Como la puta No sé ser je de tontería Macho No sé Una francesa Y como en juego Más allá del reroll ¿Alguna página No se ve la misma Que hay un personaje Para sacar? Sí Pueden mirarlo En exclamación MHA Estoy por decir Coño No le voy a mentir Me parecería Una falta de respeto Mentirle Ay Joder ¡Gardo! ¡Let's go! Me ha habido clips de eso Yo espero que lo hagáis Yo espero que lo hagáis Yo me veo a Jesus Haciendo clips de esos Jesus Haz uno de tus De tus maravillosos Cosos Que haces cosas Haces unos clips Tope de guapos Está guapado eso Me duele el dedo Normal Que Jesus hace cosas chulas Jesus es el mejor creador De contenido que yo De forma no irónica Está funny la cosa Yo me lo estoy pasando De puta madre Me pagarán Lo siento Te bajaré agua Te bajaré un poco de agua Al tal Al sótano Si te viene bien Si no Pues mira No te bajo agua Y ya está Y no pasa nada Las pajas no serán lo mismo Con un dedo Desbalanceado Momo, Uraraka Y el tercero Me sale el Shigaraki Bastante sano ¿Eh? Joder Que puta mierda Me ha salido dos veces Baku o Momo Y dos Urarakas Esta que mierda es Las Memories son como Dupes en el 7DS No, las Memories Son cartas de estadísticas Las Memories Son cartas Que te van a dar Pasivas extras Que te van a dar Stacks extras Y en general Pues eso Sin más Son cartas de stats En según que situaciones Te vendrá bien una Memory Te vendrá bien otra Para algunos eventos Será decente Tener cierto Cierto tipo de Memory Yo que sé Por ejemplo Bueno un evento Que Que te meta Te meta Bleed Pues hemos visto antes Que hay Memories Hay cartas Que te quitan El Bleed O que te hacen Inmune Al congelar O al quemado Todo el que Uraraka Es de ser Pleb eso Baku o Uraraka Momo y Aizawa Eso está muy bien Yo me quedo con eso Si, si, si Baku o Uraraka Momo y Aizawa Eso está muy de puta madre Me acaban de salir Cinco Memories Hostia Cinco Entonces te ha salido Cinco Memories Y un personaje Porque el último Garantizado personaje Si o si Yo voy 20% Guateria No se ha quedado Nada bueno Esto ahí A lo mío El calendario Será igual Que la versión JP Desperable Desperar Desperar Que pasa Héctor Cómo estamos Baku o Momo Sacados Me está oliendo A francés Por aquí A ver Mírate eso ¿Qué coño acabo de hacer? Hostia La he liado Ahora Thank you Thank you for Tatatal 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 Events Will be the same As the JP 희 version Please enjoy The new Events More Maravilloso Me gusta Tú nunca has creído En el Raw Vale ya No puedo evitarlo No puedo parar He llegado a un punto en el que me he convertido en el reroll Me acaban de salir un 9R y un 9R Joder, el reroll soñado Todoraki, Noraka, Mom y Bakugo Paso captura de eso, Javi Me niego a creérmelo Me niego a creérmelo Van de 10 minutos No, espérate, espérate Que primero pase la captura Pásamela por Twitter Pásamela por Twitter Pásamela por Twitter o nunca Nunca tendrás el perdón del chat 10 minutitos Por hijo puta, por si acaso Bakugo, Orara, Kamidori, Kamidori, Ayme, Mori, Basura WR No puedo parar, eh O sea, que no juego Mejiro Academia Para jugar, caza y el chat Hagamos reroll infinito Literal O sea, no hay más Me salió Bakugo, Momo y Deku rojo Una mierda El Deku es basura O sea, si vuestra condición para quedaros una cuenta Es que salga Deku, es basura Bakugo, Momo es una muy buena combinación ¿Vale? De nuevo Bakugo, Momo es una muy buena combinación Realmente os podéis quedar Bakugo, Momo Pero vais a ser tan débiles De quedaros solo con Bakugo, Momo Yo creo que es literalmente ser un cobarde Así que, espabilad Para el final de Bajiro, Momo se explota ¿Es bueno Bakugo, Toroki en reroll? No, bueno, a ver Mediocre Tienes dos DPS, pero ningún suporte Llegué al Wershaw No pares Yo he desechado ya Dos o tres Bakugo, Momo Y Todoroki, Todoroki y Uraraka Creo que han sido dos ¿Qué tal Festokan? ¿Cómo estamos? Bakugo, Uraraka, el pájaro Y Memoria, el pájaro Ah, Hawks Bakugo, Uraraka No, pero no tienes el combo Nada, nada A tomar por culo Bakugo, Uraraka Tienes el DPS azul con el support verde Quita, quita Basura, basura Bakugo, Izago, All4One y Shigaraki No está mal Yo con Quad Es que aún no he llegado al punto En el que me salgan cuatro Wershaw O sea que estoy sufriendo Que cuando me salgan cuatro Wershaw Veréis el sufrimiento en mis ojos Porque le tendré que dar a Redu Muchas gracias por los follows Prohíben el autoclique Literal Por hoy viene el autoclique Para que nos tiremos aquí Reroleando hasta la saciedad Muchas gracias por los follows Gente, de verdad Os lo agradezco un montón Es un verdadero placer Poder contar con tantísima gente El día de hoy Que supuestamente me lo habéis dicho Ya os digo Yo hace ya mucho tiempo Que no sé cuánta gente Tengo en directo Pero de verdad Que es un placer Tener por aquí A tantísima gente Y si es así Pues estáis invitados E invitadas a quedaros Al final My Hero Academia Stronger Hero Resultó ser una cosa Bastante mediocre Y esperemos que este juego Nos demuestre Que podemos tener un buen juego De My Hero Academia Por lo menos Para rolear un ratito Lo cual está bastante bien ¿Cuánto cuesta la multa en este juego? 500 ¡Maldito juego cruasa! Es un placer ver tu directo Lo agradezco mucho De verdad Alguna forma de irme a cagar Y que sigáis viendo Los re-rolls A ver Al final El concepto de re-roll Es lo divertido Creo yo Bakugo y los bobos Nada Aceptar un dupe Es aceptar mediocridad Me salió todo oro Kiroraka Está bien Está bien Suficientemente bien Me había quedado cuenta Bakugo y Oraka Antes de entrar al directo Pero que ha ido La tentación del re-roll Es que es tan fácil Es que Es que podría ser Mucho mejor Es que hay un momento En el que dices Coño Es que podría ser Mucho mejor Momuraraka Son dos supports No creo que te merezca la pena Estoy en full modo re-roll Sí, es el primer sub En el que hace re-roll a full Resetea ¿Los dupe sirven de algo? Sí, por supuesto ¿Para qué? No lo tengo claro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojos de puta! No escuchen a este hombre Está incitando a ser re-rollers Ah, basura Uraraka y Vadoria Joder Si no fuese a explotar el PC Abriría ahora mismo el Photoshop Y le pondría a Vadoria Los colores de Midorilla De forma cutre de cojones Momo, Uraraka y Vadoria No 4 UR y 3 son Memory Gracias, juego Ahora mismo le tocó 5-5 estrellas En la multi esta Joder, su puta madre Buah, gente Creo que me hago mucha caca No puedes irte Sería débil Sería de paraguela Irse ahora mismo Aceptar una derrota Aceptar que el juego Es mejor que tú Me salió Como soy débil Si no sé Joder, macho Estoy rodeado De débiles Quedan 2 horas Para que acabe la misión de Ill No me jodas Gente Tenemos hasta las Hasta las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Es el login Hay que estar Hay que estar rápidos Si no Vamos un día Atrasados Respecto a los franceses No podéis No podemos admitir eso Antes de las 3 Tenemos que tener el reroll Buah, gente No voy a poder No voy a poder aguantar No puedo aguantar No puedo No puedo No puedo Estoy muy mal Estoy muy mal Estoy muy mal No puedo No puedo No voy a poder Autoclicker y corre No, pero Pero y si Y si rerolleo No puedo 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 Unaraka, Red, Izuku y Todoroki Está bien A ver, mejorable Pero Unaraka y Todoroki Es un Es un buen combo Unaraka, Todoroki y Kirishima Lo mejor que ha salido en una hora Bueno Aún puede ser mejor Alguien se pasa una cuenta off Aquí ya hemos pasado de rerollear a pedir rerolles Pues hay un Tres Todoroki y una Araraka ¿Valen la pena las estrellas? A ver, la verdad es que decirle que no a Tres Todoroki A ver, las estrellas van a merecer la pena definitivamente Pero joder Tres Todoroki, eh La puta madre Bakuia, esta warreroll No puedo No puedo más Voy a explotar No puedo 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 Soy un parguela Tengo seguridad Sigo haciendo rerolls, eh No penséis que voy a parar No puedo 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 Gracias. 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 Lo siento. Es lo que hay. Es algo que no puedo... No puedo controlarlo. He vuelto. Audio. Dios, que mal. Lo estaba pasando, eh. De verdad. Te lo prometo. Estaba muy mal, eh. ¿Me te ocurre ahora que va a cubo? Me quedo con eso. No. Vamos, no. Yo no lo haría. Date, va yo. Gracias por los follows. Están todos los personajes de la Hapo. Eso me han dicho Pero el Que hay un banner Con los personajes de la Japo Para iniciar Pero que van a seguir El mismo calendario De eventos y banners Que en la JP Así que no os volváis locos Me quedé con Momo Aku Toroki Está bastante bien Está muy bien Es una buena vuelta Tienes cuenta ya que va Ojalá haberla conseguido cagando Habría sido precioso Volver aquí Y que hubieseis pensado Que he llamado a Bandai Y le he pedido Por favor Deme usted el juego Ya no os cachan Habrá que tirar ese banner ¿No? A ver Personalmente No creo que sea Lo más eficiente Luego lo buscaremos ¿Vale? Luego Cuando seamos capaces De entrar al juego Veremos que hacer Pero No creo que sea Lo más eficiente Luego lo vemos ¿Vale? Luego lo vemos Luego lo vemos Aizawa Momo Todoroki No No Os pido perdón Pero no Momo Izawa Kirishima No Las combinaciones Son las que estáis viendo Por aquí ¿Vale? Por aquí Perdón Las combinaciones Son estas Momo Kirishima La tier list La tier list Es la mía A ver Tenéis el vídeo De ayer En el vídeo De youtube El último vídeo Que he subido Sin contar El de Sin contar El del Anuncio De directo De hoy Yo creo Que está Bastante bien Si quieres Hacerte una idea De los personajes Todo lo que quiero Araka Yo el for one Me los quedo Pregunta serie Puedes quedártelo Todo lo que quiero Araka Es una buena combinación Yo solo quiero Endeavor Pues Endeavor No está Lo siento Endeavor No está Endeavor Está en SR UR No hay Endeavor Al menos No en este banner Esto está La polla Os vais a entrar En el daily O podéis entrar A las 15 A ver Yo confío Que a las 15 Yo ya tenga Mi cuenta Confío Por favor ¿Cuál es el próximo banner nuevo? Según tengo entendido Y según pasó en la JP Y han dicho Que van a Van a Seguir el mismo El mismo ritmo El siguiente personaje Que debería salir Es el Deku Air Force Es un Deku azul Que comba muy bien Precisamente Con Momo y Bakugo Y con ese equipo Ya tendrías un equipo Para PvP Muy top Entonces Mínimo 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 Yo me quedaría Con Momo Bakugo Mínimo Aceptar menos que eso Yo no lo haría Air Force negras Literal Con las Air Force One negras ¿Ves? Support De azul DPS de verde No queremos eso Me quedo con dos DPS Y el tanque Cobarde Me ha seguido Sigo por más Yo seguiría No es una buena combinación Insisto Las combinaciones Puedes pasar Está la puerta abierta No, no llores No llores Solo me sale Todoroki Uraraka Bueno, es la combinación buena Solo falta algo más Me tocó Me tocó Hox Deku Todoroki Me la quedo Pregunta seria Yo no lo haría Yo no lo haría ¿Juego solo está en inglés? Así es Tiene que ser UR, ¿no? A ver si Deku Bakugo Yo no he sacado Aún ninguna cuenta Con cuatro, ¿eh? Las dos support juntas Pero el El resto Ni el resto de los otros Bakugo Todoroki Solo los dos DPS Te faltarían los dos supports Dos cachanzos Deku Joder Llegó en las baguettes Por favor ¿Te gusta la jugabilidad de juego? ¿Qué te parece? A ver, la hemos estado testeando antes Bueno, testeando Testeando no La hemos estado mirando antes Y me parecía interesante Al final aún no he jugado Pero a mí me gusta Este tipo de jugabilidad Por turnos Me gusta mucho más Es lo que hay Es mi rollo ¿Las animaciones de los multis Saben lo que quieren decir? Sí Así es Antes lo hemos estado mirando Me quedo a sigar aquí UR O le doy a Redu Señores Redu Señores Espero no arrepentirme luego Uf Doloroso Pero eso sí Bueno, lo que tengo es un hombre Que me muero Si te dejo mi nombre de user ¿Me agregas a Friends? Depende A ver Yo por norma general Sabéis que os agrego Absolutamente a todo el mundo Suelo priorizar a la gente Que está suscrita Eso lo he hecho siempre Yo espero que lo entendáis Al final Por X o por Y A mí me quiere agregar mucha gente Cosa que tampoco entiendo muy bien ¿Por qué? Porque Pues bueno Cosas Pero bueno En cierto modo lo entiendo Y la lista de amigos Suele ser Cortita Ojalá la lista de amigos Fuese Infinita Solo somos los números ¡Sach! ¡Sach! ¿Con qué favoritismos? A ver Un poco la verdad ¿Cómo se consiguen los tickets de Barnard? Ni puta idea No he salido de esta pantalla Tío Trece amigos Solo A ver Imagino que con el nivel de cuenta Aumentará Como en el Grand Cross Imagino Trece amigos Es muy poco ¿Me salen ruedas de entrar al juego? ¿Qué puede ser? Ni puta idea Pero a más personas Le está pasando El tema de la De la seguridad ¿No? Todoroki, Uraraka Izawa ¿Qué hago? ¿Acepto? Puedes aceptar No sería lo peor ¡Yaró! ¡Cachan! Que es lo mejor Lo tenéis aquí 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 lo tenéis Todo el rato está rotando No sé cómo quitarlo Yo no lo sé Yo me encantaría poder ayudaros Yo no lo sé Moda Google for one Me quedo con esto Y ya está A ver Lo importante es acabar Antes de las tres Queda una hora y media Gente Está muy bien ¿De futuro al juego? Solo jugable como un mes Eso no te lo puedo decir O sea El juego lleva en JP Ya su tiempo Y va bien Pero yo no te puedo asegurar Que el juego tenga futuro Yo confío Yo espero que el juego Tenga futuro Y me encantaría Que tuviese futuro Me gusta mucho My Hero Academia Y me encantaría Tener un juego decente Al que poder jugar De forma habitual Y que sea decente Yo lo único que te puedo asegurar Es que Pues bueno Tiene mejor calidad Y más cariño Que el de Stronger Hero Eso es lo único que te puedo asegurar Pero es que eso no es difícil ¿Cuánto tiempo lleva en JP? Va camino de los 10 meses Creo ¿Está bien todo lo Kimomo? No Tristemente no W, Uraraka, Todoroki, Deku No está nada mal No está nada mal ¿Qué significa? Volver a tirar Volver a hacer Redo Redo Dos notas musicales Que juntas Significa Volver a tirar ¿A quién priorizamos Para hacer a Weiken A Bakugo? Sí, por supuesto Bakugo es tu DPS Que ahora tiene Hawks Momo y Uraraka Yo no Yo no me quedaría con eso Pero Que haga lo que quiera No veas cómo funciona WDPS y Tanke Porque si eso va a ocurrir Al final Pensaba que era Bakugo Se gasta que ni te acaban No El multi gratuito Es el del inicio Lo puedes repetir Hasta que te canses Pensaba que era Bakugo Tío Me he puesto bastante sad Si te salen cuatro personajes Te quedaría Seguramente Si me salen cuatro personajes Y son distintos Me los quedaría Seguramente Me los quedaría Bakugo Uraraka Y Deku Repito Repites Yaro Kachar Bakugo Momo Me lo quedo Cobardes ¿Cuánto iba saliendo esto? Pues desde que hemos podido entrar Desde las doce ¿No? ¿Tenéis prisa? Ahora han configurado Con cada redu Gastas un euro Pues bueno Pues gastamos Podría ser peor Más dinero me he gastado En Granthros Doble Deku Muchas gracias Sigo el reroll Así es Yo no he tenido ninguna Cuatro En ninguna También es cierto Que pensar en En sacar el counter De PvP Es decir Centrarte en un buen Equipo verde Puede ser interesante ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me cago en la puta Dos Deku Y un Kirishima Tío Su puta madre Muchas gracias Por los follows Gente De verdad Lo agradezco un montón Y un placer Teneros hoy A tanta gente Por aquí Para las dos horas Haciendo reroll Las que hagan falta Las que hagan falta Bakugan Está bien Es buena cuenta Bakugan ¿Me la quedo? Yo no me la quedaría Bakugan ¿Dónde está mi puto support? Así es Sí me gusta Yo con Bakugan Hoy Hawks Me he conformado Haced lo que queráis Al final Insisto Empezar en el juego Va a ser sencillo Yo lo que estoy buscando Es la eficiencia máxima De cara A tener La mayor eficiencia En el PvP Porque Insisto Cuando empiezas Un juego De este estilo El PvP Al principio Es fácil Porque no todo el mundo Está cheto Si te chetas rápido Al principio Si te chetas rápido Al principio Puede ser Que llegues a tener Una cuenta Bastante decente Y puedas Escalar en el PvP Lo más rápido posible De la forma Más sencilla posible Hay tier list del juego La tier list que hay Del juego La he hecho yo El problema Es que si están Los personajes De Japón Pues ahí ya me preocupa Si están todos Los personajes de Japón Cosa que no debería ocurrir Me habéis dicho antes Que sí Pero si están Todos los personajes De Japón No sé O sea No me cuadran cosas No me cuadran cosas Yaro Cachan Yaro Cachan Yaro Bakugo Momo Izawa ¿Qué haces? Me la quedo ¿No? Puedes hacerlo Los de la peli también Es que no lo sé O sea Yo no los he visto ¿Hace cuánto abrió? A las 12 del mediodía Abierto En ese baile Solo están los STR No es complicado Yo no lo haría Que le den al gimnasio Yo tengo que haber ejercicio Estás haciendo Estás ejercitando Solo Una parte muy chiquitita De tu cuerpo Estás ejercitando Solo Una parte muy chiquitita De tu cuerpo Todo lo que yo chaco Y Momo Está bastante bien Es un muy buen Redroll Todo lo que yo chaco Y Momo Está bastante bien Quizá A ver Momo no te va a servir De mucho Hasta que saques Algún personaje azul Top Pero está bastante bien Tienes el DPS verde El support verde Y Momo Que es un support Muy top Todo lo que iba a cubrir ¿Me la quedo? No Es el único que sigo jugando El otro Gokunohiro Yo sigo jugando El otro Gokunohiro Pero Vamos a dar por hecho Que no tardaré mucho Tampoco en dejar de hacerlo Y más teniendo en cuenta Que acaba de salir este ¿Para qué jugar a uno mediocre Si tenemos uno mejor? Me cago en Tu puta prima No es Bakugo Momo Uraraka Top Top Quédate eso Bakugo Momo Uraraka Es de las mejores combinaciones Top Go ¿Qué pasa MasterFair? ¿Cómo estamos? El pity de este juego Son 15.000 gemas Qué rico nudo Es por turnos Es por turnos Y me hace bastante feliz La verdad Que sea por turnos Lo necesitaba Todo lo que un Araka Hawks es la hostia Son los tres del mismo color Que es la única combinación O si UR Sí Son muy buenas Son muy buenas combinaciones Y es ¿Qué es lo mejor para sacar? Lo que tienes a mi izquierda O a tu derecha Momo Todoroki Momo Bakugo Todoroki Uraraka Esas combinaciones Muchas gracias por los follows Gente de verdad Venga Josa Dale ahí ¿Qué tal está el PvP del juego? Un PvP Como podría ser En del Gran Cross Creo que es menos RNG dependiente Los personajes Van a tener unos valores X De estadísticas Que van a depender De De lo que hagas Y tal Y al final Las habilidades Tú vas a decidir Cómo gestionártelas Entonces es bastante Menos RNG dependiente Por lo menos A mi forma de ver ¿Qué tal Blacks? ¿Cómo estamos? Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan ¿Qué están haciendo ahora mismo? Summons Sí Repetir el summon de inicio Hasta que me salga la combinación Que a mí me gusta ¿El PvP es contra la máquina? Creo que no Hostia Antes lo han mencionado Igual sí Igual sí es contra la máquina Es tiempo real O sea Tú decides qué hacer Pero igual sí que es contra la máquina Hostia Creo que Igual sí ¿Esa multi solo puedes hacer eso? ¿Suelves a multi solo hacer eso? Hombre, claro Ojalá Ojalá Esto existiese Para absolutamente cualquier situación Sí, es el mejor reloj de todos los juegos Es una maravilla De todos los juegos que he jugado Este es el reloj más común Todo se equipea Todo es una maravilla Mid-10 De verdad A ver si Mira Cabo en la puta, tío Si es PvP Al final te estás enfrentando A los equipos de otra persona Player vs. Player Lo que pasa es que Que tengo entendido Que tú seteas un equipo Para defender Y atacas a ese equipo Cada minuto está bien Desgracia de amigos Me lo esperaba Comprensible ¿Cuál buscas? La combinación que estás viendo A mi derecha, bebé Me pone que no puedo jugar Por la seguridad level No sé No sé por qué pasa eso Y le está pasando A muchas personas Y me toca la moral No me gusta que sucedan Este tipo de cosas El hecho de que ya no se pueda jugar En emulador Ya me toca la moral Pero si encima Hay ciertas personas Que no pueden jugar Porque bueno Porque no sé qué Pues bueno No, porque lo sabes Tanto error lo ha roto A ver, yo ya estoy Estoy enajenado totalmente O sea, yo ahora mismo Tengo los ojos Inyectados en sangre Buscando el error definitivo El cual nunca llegará Pero yo estoy así Sufriendo ¿En qué bola lo juegas? Estoy jugando en el móvil Lo que pasa es que Lo controlo con el ratón Esas son las memorias Cartas que te dan pasivas extra No recuerdo ¿Qué bonos tiempos? Ya te digo Ya te digo amigo Ya te digo Son estadísticas Son pasivas ¿Por qué no se pone emulador? No sé Pregúntale a Bandai Ask Bandai A mí no me gusta Pero es así Shit happens Yaro Cachan Yo voy a poner un contador De deshabilitar el Redu Habría sido más épico Estaría guapísimo Del palo de que puedes hacer Hasta 50 Redus Bueno, eso creo que puede Eso creo que pasa En el Epic Seven Puede ser Que tienes como multi Como 50 multis Nada más empezar Puede ser 50 multis no Como 20 multis Y eliges uno ¿O cómo iba eso? Sé que en el Epic Pasa algo así Todoroki Momohox Mediocre Sí, el Rerroro es así Le das al botón Y ya está Muchas gracias por los followers Gente, de verdad Arigato Cosai de más Acabo de esquipear Momohokubo Es lo que hay Yo os digo Yo no me voy con Momohokubo A no ser que salga Algo más Momohokubo está bien Pero yo quiero Tres personajes Mínimo Todoroki Ororaka Renta Es la combinación Buena Así es Te puedes quedar Tres de las 20 Que te salieron Si yo al Epic Seven No jugué mucho Momohokubo Y Kirishima No Lo siento Tienes un personaje De cada color Kirishima Shigaraki Bakugo Y Deku Kirishima Shigaraki Bakugo Y Deku Hostia, está bien No está mal Mejorable Pero no está mal Al final Cuatro URs Tío A mí me dolería Mucho esquipearlos Cuatro URs Yo me lo voy a pensar Mucho Si te sale la opción De Deku Y Bakugo Besándose Salen 10 URs Coño, estaría increíble Escuchame, sería increíble All for one Momohuraka Y Deku Dos supports Dos personajes MED Por ahí Me quedo con Kachan Solo con Kachan Hostia, Sergio Tampoco hay que ser tan pesimista Bro Tengo que giro Pero hoy tengo Kirishima Triple S Me alegro Neiko Coño, y habrá gente A la que le interesen A mí, coño A mí me sigue interesando El juego Tres UR y dos Memory Bastante nice Yaro Kachan Yaro Kachan Si le das a Oxin Querer hay que confirmar Al menos Maravilloso Momo Bakugo Todoroki Bastante bien Todoroki Yaro Hora Caídoso For one Está bien ¿Qué significa que es Memory? Las Memories son las tarjetas Son lo que no son los personajes Son cartas que te dan Estadísticas O pasivas extra A los personajes Joder Quiero acabar ya La verdad Me gustaría acabar ya A ver si sale uno de Zen de pronto Y paro ya Sigo queriendo tres No me voy con dos Ni de puta coña Se puede hacer con el re-roll Del primer multi Obviamente No puedes hacer re-roll En todos los multi del juego Al final me queda un Bakugo Momo Yo mínimo voy a tener tres personajes Me niego Me niego a quedarme solo Bakugo Momo Dos Shigaraki y Suraraka Basura Re-rodea esa mierda Pero si me sale Unaraka Todoroki Y algo más También me lo pensaré Porque ya estoy un poco gansado De la verdad O sea Tampoco hay que llegar Al punto en el que Estemos aquí toda la vida Es el all-might en la gratuita Nada Momo Bakugo Y all for one Decente O sea Nada increíble Pero decente ¿Cómo seguiste con el gym? A día de hoy no puedo ir al gym No tengo billetes Para pagarlo Me he quedado Bakugo Momo Estaba hasta la polla Comprensible 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 Tenga usted un buen día Literal Totalmente de acuerdo Cartas UR All for one Tomura y Bakugo Goz Midoriya Dos Bakugo Si uno for one A ver Lo que más me molesta Es que como no se puede poner En emulador Pues no puedo hacer Redroll en dos sitios A la vez Y eso es muy molesto Eso es muy molesto Porque me gustaría Me gustaría poder ser Un poco más eficiente Pero Bandai no me deja Bandai no me deja Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Solo Uraraka Bakugo triste Eso no ¿Cuáles son los Y cuáles son los personajes? Los personajes son los que A ver Se ve Pone Memory Y el otro carácter Bakugo y Uraraka No Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Toroki Uraraka Hawks Interesante Muy buen equipo verde Muy buen equipo verde El mejor equipo verde Actual ¿Cómo guardo mi cuenta? Ni puta idea Ahora mismo Ni puta idea Al final me he conformado Con Mova Kachan Me tengo que pirar En 20 minutos Es lo que es Si sois débiles No pasa nada No os preocupéis Me he tocado For One Y es agua Está bien No mucho la verdad Yo repetiría Yo repetiría Para hacer contras A los azules Claro Si el meta Se va a volver azul Oye Jugar verde Puede ser interesante Ese era el secreto Decirle a todo el mundo Que tiene que pillar Momovacuo Para luego yo jugar verde Y joderles el culo Si Soy un genio Del mal Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Son esos tres Y una memoria Está bastante Igualmente No sé si hay PVP Nada más empezar Creo que no Yaro Kachan Yaro Kachan ¿Lo sigues acá? Aquí estamos Tengo alguna razón Para irme Yo creo que no ¿Qué personajes Deberían tocar Para ser los definitivos? Los que tienes A mi derecha A veces digo derecha A veces digo izquierda Me parece increíble Ahora hay guild Hay guild Si hay guild Ahora hay guild Por supuesto No Menos mal Concretamente ¿Qué buscas? Momo Bakugo Y algo más Todoroki Y algo más Una de esas dos Combinaciones Quiero mínimo Tres UR He huerto Ha huerto El Betis Resurge de sus No No lo llamaría El Betis Pero si hay guild Daré guild Así es No puedo parar No puedo parar Bebé Vamos a tirar Tres años Los que hagan falta Tenéis prisa Iba a mirar Ahora en el móvil Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Todoroki Uraraka Deku Rojo ¿Sí o no? Es que los Deku Son una mierda ¿Estás en volador? No, estoy en móvil Quiero un Momo Uraraka Y otro UR Me da igual cual sea Momo Uraraka Doble support 740 personas La madre que me parió Fumando porros Estoy a un paso De ser shockas Solo me faltan 47.000 Suscriptores Aproximadamente Más, ¿no? Creo que ¡No! Le estoy dando mucho a Goku Últimamente De verdad Mucha cariña gente Por haber tanta Tanta peña Que hay que sacar Lo que tienes a mi derecha Momo Bakugo Todoroki Uraraka Momo Bakugo Todoroki Uraraka Es un vicio Esquipear todo el rato Es una maravilla Yo me lo estoy pasando bien Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Esperando la tirada perfecta Esa es la gente Buena La gente que confía La gente que sabe Que va a ocurrir En cualquier momento Igual es mejor Poner el texto fijo No Porque si no No llama la atención Si hay un texto fijo No lo lees Si hay algo que se mueve Lo vas leyendo Lo que pasa es que Les da igual No lo van a leer O sea Independientemente De lo que ponga Van a seguir preguntando Una vez salgan Creo que voy a seguir Esquipeando Le he cogido un gustillo Esa carta de estadísticas Es una preciosidad Esa memory Es una preciosidad Me parece una preciosidad De carta Basura No tengo ninguno Porque no puedo darle Redu Porque no tengo el juego No Todoroki, Bakugo, Midorilla Midorilla rojo A ver Me parece Mediocre Tienes tres personajes Que hacen daño Que está bien Pero No sé No creo que sea lo mejor Momo de Cujos No Lo mismo Un personaje de cada ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos aún Una hora y cuarto Ya os digo yo Que antes de las dos Tengo la cuenta perfecta Antes de las dos Habremos estado haciendo Dos horas de derroroll Dos horas Una hora y media Aproximadamente Una hora y media Una hora y media Derroroll Como un grandísimo Hijo de la gran puta Pero Pero Traijardeando Porque no he parado De darle al clip Es que ni cuando he ido A hacer caca He parado ¿Qué pasa a las 15? Por lo visto Es el login Así que si podemos completar Antes de las 15 Sería Sería goz Que no pasa nada Pero ir un día Por detrás de los franceses De drills Muchas gracias por el follow Que ganas tengo De un juego De Naruto Y de rolear Como un hijo de puta De verdad Bakugo Momo Kirishima All for one Palantísimo Palante De puta madre Es una muy buena combinación Es que Kirishima Pillar Kirishima Es muy buena idea Kirishima es muy god Para el pvp Kirishima es muy god Va a salir un juego de Naruto Ojalá Cambia la categoría Red Slots Podemos cambiar La categoría Slots Poderuki Araka Y all for one GG Te lo puedes quedar Mejorable Pero te lo puedes quedar Es que pensad En que los personajes Funcionan un poco Como Como lo que son En la serie Kirishima es un tancazo ¿Hay algún tancazo extra En el juego? Pues no actualmente Así que Kirishima es lo mejor Me estoy empezando A cansar de rolear Yo No diría cansado O sea Lo que quiero es jugar O sea Cansado de rolear No estoy Pero quiero jugar La verdad ¿Cómo que no te ha cuenta? Le doy a confirm En vez de Redu Le diste confirm Y luego a OK Que yo sepa Tienes que borrar el juego Y volver a Y volver a instalarlo Momo, Uraraka, Todoroki, Deku O sea Eso está muy bien Momo, Uraraka, Todoroki, Deku Yo me quedaría con esa Es que no he oído Ni una sola vez Que me hayan salido cuatro Cabo en tu puta madre Está buscando ¿Qué hace? Momo, Makugo O Todoroki, Uraraka Con algo más Quiero una de esas dos combinaciones Con algo más Y si en algún momento Me salen cuatro Pues seré feliz Porque en ninguna Me han salido cuatro Entonces que ahora Me doy a la ojo Es que me doy a la mierda Yaro, Kachan Yaro, Kachan Yaro, Kachan Yaro, Kachan Está casi haciendo el rol Claro que sí, Drax Es joder Al final en los Tark Va a estar ahí Este juego Quién sabe si mañana cierra Entonces hay que estar pendiente De lo nuevo Bien hecho Drax Es joder Bakugo, Momo, Todoroki Aizawa Bakugo, Momo Goz, eh Eso está de puta madre Quédate eso Quédate eso Está Goz Bakugo, Todoroki, Midorilla rojo El Midorilla es pocho No os quedéis con Midorillas Los Midorillas son pochos El Midorilla que tenéis que buscar Es el Midorilla azul Que saldrá dentro Dentro de un par de semanitas En la siguiente sale 100% Baneado, mentiroso No ha salido nada Me sale Todoroki con Momo Y hice rol Me cago en mi calavera A ver si salen solo esos dos Todoroki y Momo Todoroki y Momo No merece la pena Insisto Momo va con Bakugo Todoroki va con Uraraka Si no tienes esas combinaciones No merece la pena Que te quedes con Con la combinación Que te haya salido Todoroki y Uraraka Nice Dime madre Voy madre A mi madre le digo Que estoy roleando Y me suelta una hostia Yaro, Kachan Yaro, Kachan Yaro, Kachan ¿Cómo ves Endeavor? Es un SR No es UR No me quedaría con un SR Ni aunque me paguen Un autoclicker mientras No puedo Es una maldida Es Mighty Sigue roleando ¿Quién juega a Might A día de hoy? Momo, Todoroki y Uraraka ¿Me quedo con eso? Está muy bien Está muy bien Es un muy buen combo Hox, Todoroki y Sigaraki No No No, no, no Y no Momo Bakugo Me planto Eso es decisión tuya Yo no lo haría Pero si eres débil Puedes hacerlo Hay tier list de esto Hay tier list Que la tienes en mi canal La tienes en mi canal de YouTube Si te suscribes Si te suscribes Te la recito ¿Cuánto queda? Quedan 10 minutos Para la hora La hora que he dicho Que sería la hora La hora en la que sacaría La cuenta Me debería Izao Sigaraki Y dos equipamientos UR ¿Te lo quedarías? No Me quedo con Momotodoro Kiruraka Que estoy cansado Coño, eso está de locos Hazgalo Esa está muy bien Momotodoro Kiruraka Es muy buen combo Yo firmaría Yo ahora mismo Firmaría eso Falta el Bakugo Pero bueno Que es lo que hay No siempre se puede tener todo Al final A veces hay que Renunciar a tus sueños El juego es casi UPC Sí, lo sé Lo sé Tiene cositas Tiene cositas Tiene cositas Si es con la primera Multi que te dar Así es Dicemos For One Y Zawa Y Deku Yo no me quedaría Con eso Insisto Buscad al menos Una de las combinaciones Que tenéis A mi derecha Por favor Eso es lo que yo Recomendaría Más allá de eso Cualquier combinación Puede estar bien Si son muchos UR Pero Buscad eficiencia No cantidad Mejor calidad Que cantidad Aunque yo aceptaré La cantidad En el caso De que salga Todoroki rojo En una single Nice Todoroki rojo Todoroki va a cubo solo No 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 Doble support Doble DPS ¿Qué pasa Taki? Buenos números tienes hoy Me alegro bro Mucha agradección De verdad Mucha, mucha agradección Yo también estoy contento Yo ya no estoy No estoy mirando Ya lo sabéis Pero me alegro De que haya tantísima gente Y espero que Que bueno Que esto Continúe Que el juego Tire para adelante Y que no sea Otra decepción Como pasó la última vez ¿Por qué arriba pone Strokes Hero? Pues porque No tengo No tengo overlay Para este juego Podría ponerlo encima Pegado Tope de cutre Podría ¿Qué tal Luisini? ¿Cómo estamos? ¿Por qué Taki Todoroki? La mejor combinación Verde ¿Momo y Bakugo solo? Pocho ¿Viable? Pocho Está buscando a mi neta UR Hasta que salga Voy a llegar Al easter egg Del juego Sacar aquí A All Might Nadie más Lo puede sacar Es imposible por emulador Por lo visto Sí Es algo que me duele Pero es lo que hay Doble de cu Voy a por la comida Me ha puesto triste Os pongo un anunciete ¿Vale? Vengo enseguida Sopita calentita Y Redú Pa'l cuerpo ¿Dónde está el anuncio? Que yo lo veo Pues si no lo habéis visto Os habéis librado Pero no porque yo no haya querido A veces es aleatorio Uraraka Todoroki Kirishima Voy a poder comer con la izquierda Uraraka Todoroki Kirishima Bastante nice Muy buena cuenta Empieza el juego Termina con tu sufrimiento Me niego Quiero tres Quiero tres ¿Qué personaje buscas? Momo Bakugo O Todoroki Uraraka Me han salido Bastantes veces Esa combinación Todoroki Uraraka Y Dupe Uraraka Bueno Podría valernos No he compitido Lo 10 de la historia No, pero yo ya sé Pero Yonki Yo sé que Aunque yo empiece Diez años Antes que tú Tú Irás por delante Mía Porque tú En este tipo De juegos Vas Siempre por delante ¿Cuánto llevas haciendo Redu? Una hora y media O más No lo sé Estoy un poco malite ya La verdad Uraraka Todoroki está bien No sigo buscando Uraraka Todoroki está bien Pero solo eso Yo no me lo quedaría Ya os digo Yo mínimo quiero tres Llevo aquí 20 minutos Y no me queda claro Qué personaje sacar Normal Normal Estás muteado Me has muteado Qué paciencia Tengo algo mejor que hacer Supongo que sí Pero bueno Prefiero no hacerlo Que ha venido mi tío a comer Y le he dicho Estoy trabajando Coño Estamos pendientes del juego Pero porque haces tanto Redu ¿Qué quieres sacar? Momo Bakugo Todo lo que Uraraka 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 Todo lo que Uraraka Momo Bakugo Todo lo que Uraraka Que estudias Las oposiciones Para ser maestro Hombre Si salen los cuatro Si salen los cuatro La madre que me parió Pero no va a ocurrir Ya tenemos el primer evento del juego Joder, macho, no llego No llego, no me da Gracias, bro Me he asustado, ¿eh? Pensaba que lo de arriba de la izquierda era un... Era un toro Me ha asustado mucho Si llegar aquí doble vacuosa Me ocurría tanto rollo Ser gache y buen estudiante es posible, no Pero nunca fui buen estudiante O sea que... Tampoco... Nunca he sido buen estudiante A partir de las 14.30 me conformo con Momo Bakugo Yo la verdad es que estoy un poco hasta la polla, no lo voy a negar Sí, yo creo que ya he pasado de... De ser una persona exigente, no parguela A ser un parguela por ser demasiado exigente Qué rico la sopita, de verdad Qué rico Qué gustito Comida caliente No, comida en general No... En España aparentemente no se puede crear cuentas Qué cojones Yo estoy en España Yo soy español No hay forma de bloquear con nada No lo sé Para linkear no te deja Qué cojones Tienes que dejar la animación completa para que te salga lo que quieres Vale, voy a dejar la que salgan chetaos Esta Y así comemos tranquilamente mientras Tap to start La mejor animación es esta, de hecho Esta es UR garantizado Y aquí ahora saldrá All Might Ahí está Y aquí un brillito arcoíri Esquip Menuda puta mierda Me cago en tu vieja Ox de cuba cubo La existencia La aprovecha, muchas gracias Tengo un hambre que me muero No puedo No puedo No puedo Dos no No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Dos solo no Es que dos Dos sería haber tirado todo este tiempo a la basura Momo Baku o Hawks De parece Bastante nice Bastante nice Me gusta Yo me la quedaría En este punto ya me quedaría esa cuenta Momo Baku o Hawks Lo óptimo para mí sería Momo Baku o Uraraka Momo Baku o Todoroki Momo Baku o Kirishima Momo Baku o Hawks ¿A por qué estás intentando ir? Momo Baku Momo Baku o hay algo más O Uraraka Todoroki y algo más Bien dicho el delino Joder Es algo que De lo que estar orgulloso Momo R No, Momo no cuenta Momo R no cuenta Hostia, me he salido ¿Me ha aplodado? Ahora Hacía faltar Empezar de nuevo Lo sacamos aquí Ahí está Todoroki y Hawks Baku y Hawks Bien Está bien Wow Hay combinaciones Que pueden estar bien Si es que no No lo vamos a negar Pero es que todo podría estar mejor Me están empezando a entrar Me alegro mucho Ojalá sea algo habitual Al final A mí este tipo de cosas puntuales Pues obviamente me alegran Pero yo lo que quiero Es que la gente esté aquí Yo lo que quiero es que la gente Venga todos los días Independientemente de un matchup Que entiendo que no todo el mundo Va a estar disponible todos los días Pero a mí lo que me gusta Es compartir Pues bueno Estos momentos con ustedes Es a mí lo que me hace feliz Lo que me gusta Entiendo que hoy es hype Que ha salido el juego Tal Pero ya iremos viendo Si esto se mantiene Igualmente estoy muy contento Lo agradezco mucho Y Y ojalá Ojalá tire para adelante Muchas gracias Muchas gracias por realizar La felicitación Muchas, muchas gracias Eneko Muchas gracias por el follow Me gusta compartir Estas dos horas de error Llevo Siete horas en directo Siete putas horas en directo Aún no he jugado al juego ¿Cómo? 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 ¿Cómo debería tomarme eso? Tener 600 personas En la salida de los Tark Está de putísima madre Sí, a ver Ayer yo también streamé en los Tark No sé cuánta gente tenía ayer Imagino que es Yo que sé 50 o algo así Pero sí, por supuesto Muy contento Al final La comunidad gacha La comunidad de anime Pues bueno Está más interesada En este tipo de juegos Que en tal Al final, pues bueno Yo obviamente lo agradezco Y en la comunidad A la que pertenezco Que me gusta los Tark Que me gusta hacer cosas Por ahí distintas Sí, pero Soy fiel A mi tipo de contenido ¿Le vas a dar a los Tark? Por supuesto Tengo que abrirle directo Sí, tienes razón Los ponemos a vinagre No, hombre, no Podemos ducharnos De vez en cuando Se nota que no quiere ser francés Es que ser francés Es aceptar muchas cosas Ya me estoy aprendiendo Hasta el Me estoy aprendiendo Hasta el patrón De colores Amarillo Naranja Verde Amarillo Naranja Verde Amarillo Naranja Verde Amarillo Naranja Verde Si, la verdad Debes poner el directo De Cane Que voy a poner los drops Ahora lo pongo Ahora lo pongo Me lo pongo ahí En 240p ¿Qué buscan exactamente? Momo Bakubo Todoroki Uraraka Momo Bakubo Todoroki Uraraka Momo Bakubo Todoroki Uraraka Estoy empezando Me plantearme seriamente Aceptar el siguiente Momo Bakubo Yo no acepto Menos de 3 Lo siento Sé Sé cosas No puedo Sí, está muy bien Bata Ese está muy bien Te puedes quedar En esa cuenta Sin ningún tipo De remordimiento Es que me gustaría Estar haciendo Redroll En más cosas Pero no puedo Y lo peor de todo Es que no voy a poder Lo peor de todo Al final Lo peor es que no voy a poder Hacer Redroll Después de conseguir Esta cuenta Porque si fuese por mí Seguiría haciendo Redroll A mi rollo Jugando con esa cuenta Y no voy a poder No voy a poder hacer eso Me molesta DQ, dámelo ya Me cago en tu vieja Nada Uraraka Momo Todoroki Uraraka Momo Todoroki Está bastante nice Definitivamente buena cuenta ¿Qué tal shoto Chaco Aizawa? Bien ¿Cuáles son los tieres? Momo Todoroki Uraraka Momo Todoroki Uraraka Momo Todoroki Uraraka Ya lo cachan Ya lo cachan Pero es que hace mucho Que no me salen ¿Qué son las memorias? Cartas de estadísticas Que le pones a tus personajes Para que tengan Pasivas extra Redroll Ultra Impa Ultimate Ninja Storm Sí, ¿verdad? Me duelen los dedos A mí también Not con ally Estoy un poco hasta las Pelotas Pero bueno Ciro Si te gustan Esa combinación Está bien Pero yo sigo diciendo Que no acepto Menos de tres Baku Uraraka ¿Qué me dices? No, no comban Al menos te veo Sufrir conmigo Mal de muchos Consuelo de tontos ¿Qué mulador está sudando? Estoy jugando en PC En móvil Lo que pasa es que controlo El móvil desde el ordenador Porque me he cansado De mirar para abajo Nada En el momento La multi Me de reduro ¿Qué puedo hacer Si en el momento De multi Me de reduro Y puse Ok, no pasa nada Tienes una confirmación Pero si le has dado Encima la confirmación Vale Vas a tener que reinstalar El juego Me ha prestado Un dedo El mío murió Estoy a punto Que no salgan Tres los quedos A ver Yo lo he dicho Si me sale una combinación Antes ya ha ocurrido Lo que pasa es que Antes era un poco Más exigente Que ahora Ahora me sale Baku o Momo Y cualquier mierda Yo creo que me lo quedo No hace falta Desinstalarlo Borrar datos Sí, o También puedes hacer eso Sí, por supuesto Muy bien Totalmente cierto Puedes borrar los datos Y ya está Momo Bakugo All for one Nice Ya te digo Yo ya eso lo aceptaría Ahora mismo Yo ahora mismo Acepto cualquier cosa Que incluya Momo Bakugo O Todoroki O Todoroki Y Uraraka Siempre y cuando Tenga algo más Mira, ves Esto es lo que yo quiero Pero necesito algo más Me niego Lo siento Los mejores Momo Bakugo Y un extra Los mejores Momo Bakugo Y Todoroki No, y Uraraka Son URs Sí, todos son URs Grishima Hoks y Deku Basura Sigo diciendo que los Deku son malos Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Recuerda que tienes singles gratis Nada Los singles gratis Me darán otra cosa extra No lo encuentro bien Señor Kasecin Yo tampoco Bueno, ya han pasado Más de las dos ¿Cómo borro los datos? Mantienes el botón pulsado En la aplicación Ajustes O administración O algo así Entras Y ahí te sale la opción De borrar los datos Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Te la gana Todoroki Por unas misioncitas Pues entonces Me hay que buscar a Todoroki No lo sé No será ese mismo Todoroki Creo que es un Todoroki Otro Todoroki No lo sé Sin más Ahí está algo por sí solo Es bueno Insisto Cada personaje tiene su mecánica De los primeros del juego De todos los que están saliendo En este banner permanente O banner de inicio Todos los juegos Tienen una mecánica especial Que solo tienen uno de ellos Kirishima tiene el counter Kirishima tiene el counter Mi cerebro ya no funciona Todoroki tiene freeze Uraraka tiene counter Y curación Momo tiene curación Y buffos Hawks Buffa velocidad No me acuerdo ya Baku o Kema Deku se hace daño a sí mismo ¿Qué pasa si no puedo jugar con cuenta México? No lo sé No lo sé Tendrás que descargarlo desde Kua OPP Es un Todoroki SR Nada No queremos un Todoroki SR Aceptar un Todoroki SR Es de cobardes S No es ni SR SR Agua Aguaikeneado SR Si es que se puede No lo sé No os preocupéis gente Estamos cerca Lo vuelo Lo vuelo Me cago en tu vieja ¿Cuánto pesa? 3 gigas ¿Cómo que no? No me pienso que haya alguna carta de stats Que no, que no Que quiero 3 personajes Quiero 3 personajes No quiero cartas de stats Quiero 3 personajes ¿Cómo se puede jugar de DFC? No se puede ¿Cuántos rerolls llevas? No lo puedo contar Es muy difícil contar esto ¿Mobacu o Kirishima? ¿Es que esta Santora la aceptaría? Sí Lo siento Por fallaros Mobacu o Kirishima Definitivamente Muy buena Viva el Betis Viva el Betis Joder Maravilloso Firmaría por eso Un saludito a Slayer Que acepte los hacks Va, voy Ya está Ya está Esa carta no me había salido hasta ahora Endeavor está bien Endeavor cuál El SR Momo, Bakugo, Shoto y Hawks Después de 2 horas De puta madre De putísima madre Congratulaciones Si es que merece la pena Haced caso a Yoshi Retro Joder Bakugo, 2 horas Arrakash y Deku Me lo quedo Para adelante Hay un Endeavor VR hay Endeavor Esa o eh Pero será del banner siguiente Porque aquí no sale Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Solo se puede hacer rudo De la primera tirada que te dan Así es el Pullita Es el Multi del Red Roll El conocido como Multi del Red Roll ¿Qué vale la pena apuntar con el Multi? Lo tienes aquí apuntado, bebé Aquí a mi izquierda Aquí No, no sé No sé Apuntar para allá yo Pero para allá lo tienes No juego en Bluestacks No se puede jugar en Bluestacks Está baneado Tristemente no se puede jugar en Bluestacks Es algo que me molesta Pero es algo que es así Y que mejor aceptarlo Un PJ9 Memory de mierda ¿Qué es esto? Lo he dicho gente Muchas gracias por los follows A partir de ahora Le estaremos dando caña A este jueguito Y le estaremos dando caña Seguramente también a los Tark Porque me apetece No voy a mentir Al final Priorizaremos un poquito esto Por lo obvio Pero también quiero darle caña A los Tark Me lo pasé ayer muy bien Y quiero seguir dándole caña Porque bueno Tampoco tengo mucho tiempo Y el tiempo que me pongo en directo Pues Pues está bien Jugar un ratito A un juego que me apetezca jugar Desde mi momento No se sabe si se podrá O sea yo Yo voy a hacer Todo lo que esté en mi mano Pero lo que está en mi mano Es muy poco Me ha tocado Shigaraki De Kubaku Uraraka Me los quedo Sigo rebreando Te lo puedes quedar Habría cosas mejores Pero son cuatro URs Está bastante bien ¿Qué tal César? Un saludito bebé Yo os digo De momento no se puede Y nada apunta Que se vaya a poder Miss Zogan Muchas gracias por el follow Un placer Ahora se puede llamar Antes era ultra mantenimiento Ahora es ultra roll Siete horas de roll Dale caña Azelita Dale caña Va a explotar La verdad Try game Soy pobre Y hasta el viernes No pruebo los TAR Disfrutarlas igualmente Si hará aquí Un favor For one De que Eh ¿Puedes tirar o qué? ¿Cuánto dura el mantenimiento? Eh Cinco horas He hecho trampa Vale Aquí sale Casi Tengo un problema con el juego No me deje de iniciar sesión con Facebook Eso me han dicho Que por lo visto Desde España Hay problemas para vincular las cuentas Lego Let's fucking go Muchas muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por ese pedazo de Prime Bro Agradecido Cien por cien De verdad Arigato Cosas y demás El juego pesa tres gigas Como máximo creo que pesa O Chaco, Shoto y Midoriya Bueno Midoriya es una mierda Pero Ya te digo A día de hoy Ahora mismo Yo ya aceptaría cualquier mierda En una combinación de tres Incluso si es Midoriya Me lo quedo A ver Es el Prota Que se haga daño a sí mismo Pues bueno Me parece bien Está bien Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Momo Bakugo Y Deku Me lo quedo Ya te digo Ahora mismo me lo quedo Me cago en tu vieja Tres UR Dos Putas mierdas de esas Tío Doble Momo Ahora mismo todos somos Deku Literal Estamos tirando aquí el Smash Aún sabiendo que nos estamos haciendo pupa Todo el rato ¿Sabes si más adelante arreglaré ese error? Espero que sí Piolín URs No hay Al menos en este banner Había cuatro URs ahí Doble Deku Había cuatro URs ahí Pero eran pochos Quiero una combinación Sí o sí Momo Bakugo y Tomura Para adelante Ya te hará falta el Tomura En algún momento Bakugo shot a Todoroki Mejorable Cuarenta y tres minutos Me sobra Me sobra Hay que creer Gente Momo URara a Todoroki De puta madre Bastante nice ¿Qué pasa en cuarenta y tres minutos? Supuestamente es el login Así que si Si no terminamos el reroll Antes de las tres Perderemos un login Que da igual Porque lo tendremos al día siguiente ¿No? Pero No vas a llegar Igual no Pero bueno ¿Qué le hago? No me voy a rendir Voy a pillar mínimo tres Me da igual todo Mínimo tres Y uno es el combo No No lo voy a hacer Soy una persona fuerte Y como se hace rápido Literalmente Lo único que tienes que hacer Es tirar el multi Y te dice ¿Te gusta lo que has sacado? Y tú le dices No Y ya está Y ya está Buscas algo en concreto Si lo he repetido Como cuatrocientas millones de veces Momo Bakugo Todoroki Todoroki Uraraka Una de esas dos combinaciones Momo y Bakugo O Todoroki Uraraka Y aparte Algo más Momo Bakugo O Todoroki Y Uraraka Con un tercero Estoy cansado Normal All for one Primero multi Triunfado o Kaka Triunfadísima El mejor personaje del juego Es una mierda Yaro Kachan Este juego tiene futuro Tiene futuro Tiene futuro Confiamos en él Es de Bandai De tus amigos del OPTC Confiamos en ellos Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Yaro Kachan Momo Bakugo Sigará aquí Me lo quedo Igual ahora mismo Lo acepto Mis amigos Bueno Algo es algo Insisto gente Ahora que he visto a Tedpod Sé que el Prime De Tedpod Es propiedad De Ruby Pero recordad Que si tenéis Twitch Prime Os podéis suscribir De forma gratuita A un canal de Twitch Si podéis suscribiros aquí Os lo agradezco Llevo ocho horas De directo casi Llevo siete Pero ya os digo yo Que vamos a llevar ocho Se agradecería el apoyo Al final vamos a estar aquí Todos los días Dándole caña Ahí está Vilar Mi duel master Favorito Esa es Muchas gracias Me acabo de enterar De este juego Pero te Primeo Because Potato Love you so much Vilar Grande El otro día te vi Con tres mil y pico Personas Tremendo Puto Borracho Mucha gracias Vilar Por ese pedazo De Prime Y por apoyar Tantísimo El canal Eres un grande Tío Eres un pedazo De grande Mi duelista Favorito Let's fucking go Mucha gracias Bebé Tres mil y pico Personas Tenía el Vilar El otro día Está loco Loquísimo Me salió Momoto de Rocky Hawks Está bueno Momoto de Rocky Hawks No No lo está Me están haciendo Todos los combos Pero al revés Me está pasando Créeme Llevo dos horas En esta mierda Se me está agarrotando La mano Desde ese día No cago Nice Me alegro Enhorabuena compañero Algún día Algún día Yo conseguir algo así Tres mil personas En directo ¿Sabes? Menuda puta barbaridad Cuarto Momoku Igual me quedo aquí Eres un cobarde Eres un Francois Nada Que no sale Hawks Todoroki Araka Best in verde Lo compro Para adelante Está muy bien Yo me lo quedaría Si me saliese Pero no me sale Todoroki Araka Deku Voy a quedar con eso Y ya está Está bien Esa es Sarom Joder Esa es Esa es Así me gusta Bien dicho Sarom Muchas gracias Bro Ahora tira el Prime Mucho decir palabras bonitas Pero no apoyas económicamente Ya está bien Vas a perder el login Por cabezón Me suda los cojones ¿Quién quiere el login Cuando tienes un personaje gigatocho? ¿Y el login qué es? El login lo voy a pillar mañana No te preocupes Voy a ir un día atrasado Del login Ya está Lo voy a tener igual Lo tengo en 10 días Subo Maravilloso Muchas gracias Resiliente Demore el follow Arigato Cosayemas Momoto Drogi Tosa Yo no pones alto ¿Qué quieren esquí? Y solo presionas el redu Yo ando haciendo eso Oye no es mala idea Pero no tengo autoclicker Tendría que bajarme el programita No me apetece la verdad Pero poner el autoclicker en el redu Es peligroso Sería ponerlo en el skip O lo has dicho al revés Espérate ¿Cogería esto? Pero lo quiero hará casi nada más No Yo mínimo voy a tener 3 personajes ¿Qué bueno estás usando? No estoy usando emulador Estoy usando el móvil Pero lo controlo con el ratón Me va a costar la salud de este juego Me está costando la salud Me está haciendo daño ya Ha llegado un punto En el que me está haciendo daño Es que te sacan 3 tochos Es una sola tirada ¿No es un poco abuso? No, solo quiero 2 tochos Si salen 3 es overkill Ojalá, ¿no? Quiero 3 tochos Pero me conformo con 2 tochos Y 1 pocho Ahora mismo Antes no Ahora sí Ya me conformo con 2 tochos Y 1 pocho Los tochopochos ¿Qué están buscando? Momo Todoroki No Momo Bakugo Todoroki Uraraka Momo Bakugo Todoroki Uraraka Momo Bakugo Todoroki Uraraka Esas combinaciones Momo Bakugo Todoroki Uraraka Momo Bakugo Todoroki Uraraka En el principio he rentado algo Me espero Yo no tiraría Acabo de dar un redujo Bakugo Todoroki Momo Momo por emparado Hostias Duro, ¿eh? Yo es que llevo ya unos cuantos De 3 UR Últimamente Pero ninguno es de 3 UR Personajes Y eso no lo voy a aceptar No quiero cartas de stats Me niego De pues una mierda Acabo de salir ¿Por qué Bakugo Uraraka Momo Todoroki? Porque Bakugo Es el DPS azul Me cago en vuestra vieja Bakugo es el DPS azul Y Momo es el support azul Uraraka es el support verde Y Todoroki es el DPS verde Esa es la razón por la que Queremos esas combinaciones No puedo parar, ¿eh? Ha llegado un punto en el que creo que si me sale la combinación tocha Le voy a dar a Red Roll por los Loles Porque ya no sabría qué hacer Mi cuerpo se ha convertido en una máquina de Red Rolear Perdiría mi objetivo en la vida ¿Los suben a este juego qué función tienen? Estadísticas extra Ahora con todos los UR Solo me hay rojo de azul Sí, me lo han mencionado antes Pero son solo los rojos ¿No? No sé Ahora cuando salgamos de aquí Pues bueno Saldré de dos Uraraka Todoroki es el combo Sí, Uraraka Todoroki es el combo ¿Cómo has crecido, bro? A ver Realmente sigo siendo igual de enano Y no considero que crecer sea un día bueno Considero que crecer sea mantenerse en una media decente Ya no digo de 600 viewers Como me estáis diciendo que tengo Porque yo no lo sé Sino de 300 250 200 me atrevería a decir que sería precioso Eso es crecer Actualmente mi mediocridad estaba en lo alto En la alza Eso ni que estaba creciendo Mi mediocridad Ya veremos si a partir de ahora tira las cosas bien Hay un banner solo de rojos Y un banner con todos los UR Pues tío, no lo entiendo I catch Todoroki y Uraraka It's fine, it's fine It's the best green combo I won't I won't accept it I won't accept it I won't accept a single combo I won't accept Anything else From less than 3 characters I won't accept Yaro Kachan Yaro Kachan A que cunde hacerle reroll Kaceshin A que cunde hacerle reroll Gamix Te voy a matar Y si el tercero Deku Ya me lo quedo En este punto me lo quedo No puedo más He sobrepasado mi límite No puedo más ¿Qué tal Sento? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale, perfecto Maravilloso ¿Tienes algún vídeo de YouTube Explicando la mecánica del juego? ¿Cómo se sabe qué personajes Buffan a otros? Etcétera Realmente no Tienes una tier list En la cual te explico Cuáles son los mejores combos Para iniciar Es decir, buscar el reroll Perfecto Aún no he hecho ningún vídeo Hablando sobre todos los personajes Sobre cuáles son los combos Sobre cómo funciona Pero te explico que funciona Pues bueno, monocolor Al final Lo que vas a buscar Es hacer equipos De un solo color Que se gusten entre ellos Que es lo más habitual Imagino que a la larga Si el juego no se estanca Espero que no Acaban saliendo combinaciones Del palo Si llevas a este personaje Se bufa un X cantidad por ciento Si llevas dos verdes Y un azul O si llevas Un personaje de cada color Ese tipo de cosas Se irán viendo De momento Lo monocolor Es lo que va a primar Y el azul Solo me ha tocado Un mitígoravilloso Que es lo de memory Cartas de stats Con pasivas extras Bakugo Me cago en tu vieja Yo es que en Legends No lo he jugado Dokkan al inicio No hay líder skills Como tal Sino que hay simplemente Pasivas O sea, aquí no No seleccionas un líder Sino que son eso Pues pasivas y ya está Pero al final Pues bueno Un personaje bufea a otro Un personaje bufea a otro Y uno se centra en hacer daño Otro se centra en bufear Y etc, etc, etc Quiero llorar Yo también Me quedo sin login hoy No pasa nada Yaro Kachan Lo peor es que Al principio He tirado algunos re-rolls Que podrían haber sido jugosos Y ahora me arrepiento La verdad Yo me quedé con Bakugo Todoroki Pues no es la mejor idea Pero bueno Oye De nuevo Da igual No acepto Es que no lo acepto No lo acepto No lo acepto No lo acepto No puedo Bakugo Todoroki y Raka Bastante nice Muy top Joder Yo con eso Firmo Bueno con eso Es que eso está muy bien Momo Todoroki y Raka Es increíble ¿Qué es lo que cambia el login? Pues que diariamente En todos los juegos gacha Hay unas misiones diarias Que cumplir Esas misiones diarias Que cumplir Tienes un límite de tiempo Que es de 24 horas Pues en este caso Esas 24 horas Empiezan a las 3 de la tarde En este juego En cada juego es distinto En algunos juegos Son a las 2 de la mañana En otros juegos Son a las 5 de la mañana Y así sucesivamente Eso depende un poco De eso De cada juego Hay que hacer el login Por la mañana Para tener los diamantes De las diarias Así que no pasa nada Por apurar el error Pero el ¿Qué me habéis dicho Que a las 3 pasan cosas? No te he leído Vilal Sorry Me habéis dicho Que a las 3 pasan cosas Yo no lo he leído Podrías poner música Pongo música va A ver Al final Pues bueno Dejo esto de fondo Y ya está Pongo musiquita Dale Vente para acá Pero me la has enviado En tweet Ernesto ¿Eres Ernesto? Gracias por tu vídeo Creo que se le dio El mejor redroll No realmente Bakugo Uraraka No es el mejor redroll A ver Está muy bien Pero no es lo mejor O sea Es que en el vídeo Sí que es cierto Que doy a lo mejor Pie a un poco De equivocación Y eso tampoco me gusta Bakugo Uraraka Está muy bien Pero Hay cosas mejores Un momo Uraraka Me las quedo Yo re-rollearía I'm gonna party I don't wanna be Hell yeah Parece que Negir Es el primer personaje Free to play Ya se activó su evento Nice ¿Quién quiere Deferir Anyway Because I don't care When I with my baby Eso no sabe todo Que Uraraka Sigo Está bien Puedes Puedes quedarte Con esa cuenta Puedes re-rollear Si quieres ser más greedy Pero puedes quedarte con eso Todo lo que Uraraka Hay los dos Me la quedo Quédatela Yo aceptaría eso Ahora mismo Tío A mí no me ha salido Ningún multi De 4 URs Solo este multi Es gratis A ver No sé si hay algún Multi gratis más Pero este es el único Multi que puedes repetir Hasta la saciedad Acabas de re-rollear Momo y Bakugo ¿En serio? ¿Tenía algo más? Dime que no Si no tiene 3 No me lo voy a quedar Yo quiero 3 personajes Yo quiero 3 URs Me da igual todo Reroll y Jamón La buena vida Definitivamente Shifle Definitivamente Es lo único que se necesita En la vida No me No me mandéis mensaje Por favor Ponedme un tweet Era un memory De Momo Eso sí que me suena más ¿Cómo se llama la canción? Es I Don't Care De Espérate Os pongo Os pongo el overlay De esto ¿Qué emulador usas? No estoy usando emulador No se puede usar emulador Tristemente Bakugo Todoroki Uraraka Me la quedo Sí Definitivamente Tío Porque a mí no me salen Son multis Tío Todoroki Momo Cunde o Reroll Todoroki Momo No cunde It's a bad night 3 SS 4 URs Y combinación De mierda Cause I don't care 2 Urarakas El juego se está riendo De mí Llevas más de 200 Reroll Posiblemente Y más de 500 A lo mejor 4 URs Eran 2 cartas de stats Y 2 personajes De mierda Doble Uraraka Otra vez El juego Tío Que le pasa Tío Que lo voy a saber Que en Emissions Gente Me encantaría Ayudaros Sobre como funciona El juego Pero no he podido Jugar aún Bakugo y Momo Que tal Bakugo y Momo Es el mejor combo Del juego De momento Igual muy hate Muy bestia Déjate La refer Supuestamente no Tengo entendido Que han dicho Que está bugueado Cuentón Muy buena Muy buena Banete Nice way ¿Hay juego Después del error? Te he quitado en Twitter A ver si me quedo Con esa La de Anthony Está de puta madre La de Darek Está La de Darek Está de puta madre Esa cuenta Es god La de Darek Es god La de Saturugi Esta es el mejor Equipo verde Del juego La de Anthony De puta madre Alex Totti Alex Totti El Endeavor Que guapo A ver que no me carga El login de puzzle Hay algunas personas Que si que están teniendo Problemas Con esos Doble decu Y vacu O kunde Eh no No Muchas gracias Por los pavlos Gente de verdad Arigato Cosas y demás Eh ¿Cómo abandono Una conta? Eh Tienes que Borrar los datos Del juego Mantienes el botón Pulsado del juego Bueno mantienes El juego pulsado Eh Información O administración Y dentro de ese menú Borras los datos Del juego O desinstalas Y vuelves A instalar Es la mejor forma Al empezar Yonki Muchas gracias Todoroki Todoroki Me la quedo No Momotodoroki No es un buen combo Momo va con Bakugo Y Todoroki Va con Uraraka Uraraka Momot Y otros dos ¿Cuáles son los otros dos? Entiendo que no es ni Bakugo Ni Todoroki Pero es buena cuenta Es que son cuatro Tío Cuatro personajes No me ha salido cuatro personajes Ni una sola vez En los 500 rerolls Que llevaré Sí O sea Sí Por supuesto Me lo quedo Es que yo en este punto Ya me lo quedo Me quedo cualquier cosa ¿Cómo sale la play Esto de España? Sale como My Hero Ultra Impact No sé si hay que hacer algo especial Es que si no te sale Supuestamente Es porque tu Tu teléfono No es No es No es No es compatible Llevarás como mil Yo no lo sé O sea No puedo contar esto Porque yo esto Seguramente lo resuba Tal cual a Youtube No sé El reroll más largo De la historia Si alguien En este vídeo Me dice En los comentarios De forma De verdad Verdadera Lo he contado Tenía un contador Lo he contado Esta cantidad de rerolls Os como la pinga Le hago bip en Twitch Y me diréis Cacesin Eso es una mierda Bueno Algo es algo Qué bonita es esta canción Y qué triste es Mañana tampoco tienes login A este paso No tengo prisa Me salieron tres personajes Sin ninguno El combo del otro La puta madre ¿Llevas siete horas Haciendo reroll? No Ojalá Llevo solo Desde las doce Me cago en vuestra prima Uranacomomo y el for one No creo que merezca la pena Eso ¿Qué andan buscando? Lo pone En el título Y lo he dicho Catorce millones de veces Aquí hay un montón De urres Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué pasa a las quince? Supuestamente es ahí el login Pero no lo tengo claro No sé O sea No sé hasta qué punto es cierto Porque unas personas Me han dicho una cosa Y otras personas Me han dicho otra Estamos buscando siete urres Solo quiero Solo quiero tres De verdad Solo quiero tres Tres Shigarakis Y uno el for one La puta madre Destinados a jugar villanos Y han anunciado El próximo personaje Maravilloso ¿Te imaginas Si tú tienes un móvil Que no uses Que lo tengas ahí Es decir Ponte a hacer el bobo Y ya está Al final ¿Qué más da? No cuesta nada Estás ahí dando Tap, 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 tap Y ya está A la guía de cómo empezar Por supuesto Amigo mío Or quicker Hox y Crissima ¿Qué tal? Mediocre Venga, al reloj 2000 Te sale todo urre Mentira ¿Se tira el baler o no? Mómeo ¿Qué tal? Mejor combo del juego ¿Por qué nadie me hace caso? ¿Por qué lo he repetido Catorce millones de veces? Nadie me escucha ¿No hay piti en este juego? Me han dicho que sí Atrevido Bye You know You know Soy el bostero del que no me voy Pa'l estudio No me sale mal Lo estribo Ve lo que digo Mike por el pajo Haciendo ruido ¿Qué pasa? Guapetón No ha salido más nada De los leaks del gacha Naruto Nada Mike Haciendo ruido Esos peros Esos peros Vamos con Todoroki, ¿no? Así es Le pongo Carácter Yo hago que shoren Que salten A la parte Y la parto en parte ¿Qué es el piti? Piti significa Literalmente piedad Es un sistema Que tiene muchos juegos Sí, lo vi Lo vi, Vilal Increíble Es un sistema Que tiene muchos juegos Para que no te vayas De vacío Después de X cantidad De recursos Tirados en un banner Significa Que si tú inviertes X cantidad De número De gemas En un banner Sí o sí Te vas a llevar el personaje Eh, yo Eh, yo No son pa' tanto Siempre Eso va a ver Nunca hablando Demoloro Stark Me encantó Me gustaría jugar La verdad Pero no puedo Estoy trabajando Wow Deme lo que digo My Por el Papo Haciendo ruido No quiero que sea Naruto Pero Boruto Prefiero que sea Como el Blazing Sí, yo quiero un juego Estilo Blazing Turnos Ah, que se concentre En el Naruto Shikito Pero bueno Eso ya va a ser complicado A día de hoy Hay que Hay que dar por hecho Por desgracia Que Bakugo Ya estoy en otras cosas Que Boruto es Eh, orden del día Puede no gustarnos Pero es lo que Me traje Estilo Trabajo de tirar Subons Vaya, vaya Objetivamente Yeah, tu Shori Me dijo que ahora Estás arrepentido Momo Bakugo Y algo más O Uraraka Y Todoroki Y algo más Eso es lo que busco A, A Tres B, dos Tres 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 Se viene a llegar a Pity Siempre Es probable Veremos Tres Tres Ni siquiera son Tres personajes Si, si, si One Piece Yo espero que en algún momento Saquen algo gordo Confío bastante fuerte Obstucado Pues bueno Que no sé que hacen Nada No hay forma De sacar Dos personajes Combo No hay forma Macho Llevo muchos años Esperando un gancho A One Piece Que enganche Yo solo dos años Pero me parecen Suficientes No quiero esperar más Por favor ¿Cuánto iba Suboneando? Desde las 12 Del mediodía Sin parar No he parado Ni un momento 15 minutos Que no voy a llegar Asúmelo No llego Son personajes combo Personajes que por sus estadísticas Y sus mecánicas Conbean No hay eso de Naruto One Piece Como a todos Creo yo I won't let go Uraraka y Aizaugua Toca reroll Toca reroll Amigo mío I won't let Uraraka y Aizaugua Yo me quedaría ya Con eso Yo ya te digo Yo estoy 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 derrotado No puedo más Sí Pero eso pasa mucho Maxu Por norma general Ese tipo de diarias Te van a dar estamina ¿Verdad? ¿Me equivoco? Igual no Pero la mayoría De ese tipo de diarias Son diarias Que te piden Entrar a esas horas Para recoger estamina Suele ser habitual En muchos juegos Este banner Este banner es en el que Se puede hacer reroll A ver Puedes hacer reroll Por otro lado ¿Me desbloqueas en Twitter? ¿Te he bloqueado en Twitter? ¿Por qué te he bloqueado en Twitter? Tío De verdad Me está molestando Que sí Que el juego durará un mes Que sí Que el juego está muerto ya Que mañana cierra Que sí Que el juego está cerrado ya El juego está cerrado Si ha aceptado sin querer Tienes que borrar Los datos del juego Si no Básicamente el juego Está sincro con la JP Así es Van a seguir El mismo Exactamente el mismo Calendario Que la JP En el rom Me salió Kachani y Momo Tiré las 1000 Y saqué 3 memorias 2 de Endeavor 3 memorias 2 de Endeavor Kirishima y Shigaraki Me la quedo Cierto Me cago en la puta Te has sacado Todos los personajes del juego Por supuesto Quédatela Aún no lo he subido Sento Aún no lo he subido Tonight En 20 minutos Y 8 horas Si yo lo he dicho ¿Es maratón o no? ¿Es maratón o no? ¡No sale! ¿Qué te has perdido? ¡Nada! ¡No ha pasado nada! Absolutamente nada No pasa nada Estamos aquí Viendo como pasa Nada Queda una hora Para el login Supuestamente quedan 10 minutos Me cago en tu vieja De verdad ¿Qué tengo que hacer? Bakugou y Hawk Está bien Eh... No Tintón 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 Eh... Dicen que la cuenta Está un poco Bueadilla El tema del linkeo Parece ser que hay problemitas Esperemos que se solucionen ¿Dónde está el huevito? Pues espero que esté bien Tiro-riro-riro-rin 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 Tiro-to-ri-ton Tiro-to-ri-ton Gracias No pasa nada Y no tiráis cheers Si no vais a tirar mínimo 10 Que no os suenan Pero gracias por los cheers Urana-kaito-doroki Me planto Tito-tare ¿Qué login? El login Lo de arte Lo que es entrar al juego Que es lo ideal Lo que tenéis a mi derecha Na-na-na-na-na-na-na-na Busco Momo Bakugo Otoroki Y Uraraka Tiro-to-ri-ton Tiro-to-ri-ton ¿Las memorias para qué sirven? Te dan estadísticas Y pasivas El pros ultra Todoriko Es la hostia Si ya te digo Está increíble Me flipa Me está encantando Momo y Todoroki ¿Acepto? No Todoroki Bakugo Y dos memories UR Pocho El de consolas ¿Cuándo sale? De consolas El El ¿Cómo se llama? ¿Te gustan las zooms? A ver Llevo Como Cuatro horas Sin parar ¿Por qué no hay que tirarle Albano de Lomite? No sé si hay que tirarle Yo personalmente No lo recomiendo Sin haberlo visto Ya te digo yo Que no lo recomendaría Que es mejor sacarlo Tenéis a mi derecha Bebés Momo Bakugo Todoroki Uraraka Momo con Bakugo Y Todoroki con Uraraka A ver Dime Ava Ava ¿Cojones? ¿De qué color Solamente el banner? No lo sé Pim pom Pim pom Tiri 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 ¿Hay algún extra Con el Con el paz de JP? No lo sé Pero me gustaría saberlo La verdad ¿Qué era si te salen Los cuatro personajes Deseados? Irme al Al tal Y hacerme cuatro pajas ¿Sigue con el reroll? Sí No me sale lo que quiero Es que no me salen tres Tío No me salen tres De verdad ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que chuparle el pito Para que me salgan tres De verdad ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí seguimos Para 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 Let's go Running In the Nineties Ole Let's go He llegado Yo sí La verdad es que sí Bastante agradecido ¿Eh? Se pina la volvada Ole 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 Dale 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 Quita Reroll perfecto No No lo creo Pero está muy bien Está muy bien Está muy 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 bien Está muy bien Está increíblemente bien Reroll gordazo Reroll gordazo Vamos a hacer rápido esto Para que nos suelten Y Y nos lo quitemos de encima ¿Qué coño? Me encuesto Falta Momo Pero está muy bien Está muy bien Está muy 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 bien Ha salido Bakugo Uraraka Y Mi querido Todoroki Así que tenemos el equipo Anti azul Y el mejor personaje del juego Que es Bakugo Me falta Momo Pero bueno Está muy 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 bien Muy bien Así que Vamos a hacer Vamos a hacer